pero yo no sé por qué, digo una cosa corto y luego vuelvo a terminar la información Cranking Sur de Fox Claro, intentar hacer todo de golpe en el mismo burst de comunicación El 1 Fox 1 tal, Cranking Sur Y ya, dejas hueco al siguiente Y al repartirlo, hombre, es que si somos dos a lo mejor Pero siendo cuatro, tenemos que mejorar un pelín esto ¿De acuerdo todos? Sí Ojalá, cuando queráis Bajar de estela es lo posible Fox 1 Lanzamiento de misil Defensivo Uno presiona Cuatro, te faltó la altura de tu disparo Segundo Fox 1, mi contacto a 25.000 pies Ojo, ojo, no se ve estelas de ellos Ellos están bajando Defeated, recommitting Vale, mi contacto se pone frío El mío también El mío se mantiene caliente 10 millas, recometiendo para meterle el segundo Encaro al más cercano, 7.000 pies Copiado Ese es el que tengo yo Dos, cuando has dicho recometiendo ¿A quién te refieres? ¿Al enemigo o a ti? Recometiendo al enemigo Porque bueno Recometiendo, le meto un segundo disparo ¿Qué te refieres? ¿Que tú estabas frío y estás recometiendo para dispararle? ¿O que el enemigo está recometiendo hacia nosotros? No, que yo le había disparado un misil Y habías hecho el crán O el crán Y recometo para disparar un segundo misil Vale, vale, vale Visto, me entró la duda por la expresión Pero vale Ahí para simplificarlo yo hubiera dicho Dos segundos Fox 1 O tal, para tampoco Vale O sea, digamos No digo que esté mal Pero si queremos economizar un poco La otra cosa es que esté frío Si esté frío Pues sí que lo entendería El 2 Recometing Porque pasa de un tío de estar frío A estar caliente Vale Ya está aclarado Por mí, listo Continúa A 7 millas Fox 1 11.10 Vale, tuyo, tuyo Paso a búsqueda Lo tienes, 3, el de 7.000 Coger el corrijo 4 Tengo el de 7.000 Pausa Copy, el mío está recometiendo Le voy a lanzar a otro Fox Vale Tengo el del sur Pausa, por favor Fox 1, Ángeles Vale, ahí hemos tenido un poquito de pisadas Pero al final creo que teníamos claro Que estamos targeteando al mismo Insisto, 4 No sigue No has cantado la altura de tu blanco Y luego me he dado cuenta que tenemos al mismo Vale El 2 lo ha estado cantando bien Ha estado cantando bien las alturas Lo que él dispara La información del 2 es más clara Aquí al final hemos estado targeteando al mismo Y cuando me he dado cuenta Dice, oye, pues es tuyo Y ya me he vuelto a búsqueda Pero claro, me lo has pisado Pero bueno, insisto Yo me he dado cuenta Porque en mi hat sale El angulito extra ¿Sabéis a qué me refiero, verdad? Sí, de que lo tiene otro, ¿no? O sea, de que lo tiene otro Y entre eso y tu llamada Que en una serie que cantaste a esa altura Sí que Sí que me llega a esa conclusión Pero bueno De momento está coordinado Y más o menos claro Pero no demasiado fluido Listo Continúa, por favor 6 Tengo amigos, no digo Te he suelto, te he suelto Se pone frío 3 ¿Cómo que 3? 3 ¿Algún comentario de tu llamada? Eh, no 4 ¿Algún comentario de la llamada del 3? ¿No? No, no 2 ¿Algún comentario de la llamada del 3? Si te digo la verdad No me he enterado Exacto No estáis escuchando Porque no es vuestra llamada Ni 4 ni 2 Tenéis que escuchar la llamada De los demás Normalmente solo prestáis atención A lo que decís A eso me refiero a 2 y 4 Y para ti, 3 Ángeles es para amigos No para enemigos Copy Vale, y eso lo sabías Sí, sí Entonces no pongamos cara de eso Pero, o sea, es una gilipollez Pero es un poco que demuestra La disciplina radio O sea, digamos ¿Vale que se puede decir, Ángeles? Te voy a entender de cabeza Y sé que es enemigo Lo sé Si no, no le estarías disparando Pero es una manera De control del lenguaje Y eso sobre todo va para los 2 y 4 Que no están escuchando Continúa, por favor Cojo el que está lejano del sur Lejano del sur, lo cojo Un timbre al norte Me preocupa el del norte, sí Vale, suelto al mío Cometo el del norte Tengo uno al... Pauso Ahí Tu cojo al del sur lejano Como yo sé que tú tienes a ese Y este lo tiene 2 Porque ha dicho que lo tiene Y este es el de 7000 pies Me voy a por este Porque alguien me lo ha pintado Tú me lo has pintado Supongo que tú eres el que está más aquí Y eres el que tu radar Ha barrido por aquí Pero ese cojo al del sur lejano Es el que me da a mí toda la piche De que, vale, tú tienes a este Todo está con este Este está suelto Ya está Habéis fijado Cómo la comunicación ha sido buena Cojo al del sur lejano Eso le queda claro a todo el mundo O sea, ¿por qué no estás diciendo Ni la altura? Porque la altura Ya está, sé Porque el otro está frío Y se lo he cogido Y también vuestra llamada Ha estado bien Porque habéis cantado claramente Que targetáis el hurto Pero yo noto un poco Que el ritmo está acelerado En las comunicaciones Sobre todo el 4 Que metes un poquito de estrés Atacado al infarto de corazón Exacto Entonces ya verás Cómo tienes que intentar Tranquilizarte un poco Aunque eres muy activo A veces estresa Y bueno Y luego ya llegarás A tu culmen Pero bueno Pero no pasa nada O sea, digamos Está muy bien Pero fíjate tú La llamada del 3 Por ejemplo Son mucho más Mucho más pausadas O la del 2 He visto el vídeo Y claro Entonces A veces Vale que comunicas Bien Pero tío Pisas Pisas Pum Fuf Cuanto más gritos doy yo Más calma O estaréis Y claro Entonces Exacto Tienes que Comunicar Calidad sobre Me llamaba la atención El escuadrón Cuando había un tío Que cantaba los Splash Como si estuviera Contando aquí Cualquier cosa Y la sangre fría Que tenía Y ahora dice Coño Es que la verdad ¿Para qué quiere decirlo acelerado? Cuando se puede cantar En condiciones Entonces Esto Me gustaría que te lo apuntes Un poco como lección Si una aprendida Como objetivo de entrenamiento Vale El entrenamiento Como objetivo de entrenamiento O sea Tengo que comunicar Si no mejor Por lo menos Más calma Porque nos estresas Nos metes un nivel de estrés Tío Que nos aceleramos Entre todos Total Pero bueno Por mí continuamos ¿Ya? Al sureste Sigo con lo que teníamos Rize Cost one Cinco millas Seis mil pies Contact Tienes al más lejano Al este dos El tres tiene localizado Al del norte Para que te ande al del sur Estoy seguro Cuatro Que no has escuchado Al dos Ni de coña De que está Targeteando Ese tío frío Porque estás a tu bola Estás ahí Pan 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 El dos Está pasando información Tenemos que hacer Un esfuerzo Por escuchar al de todos Ya sé que estás Más preocupado del tuyo Pero coño Le estás pegando Unas pisas De comunicaciones Que te cagas Vale Pero bueno Nada Insisto Continúa Totalmente Sur Seis mil pies Copiado Fox one Se nos viene uno Caliente por el este Le tengo Fox one Cuidado a disparar He disparado Cuidado He soltado a Neo Fox two El dos Snake Recomit Presionando Ha disparado Cuidado Sigo con mi contacto Defensivo Merch Fox one Sobre mi contacto Sigo presionando al mío Estoy aislado de vosotros Presionando a mi Joder Me he chocado con él Joder Qué putada Pero le he disparado Le he disparado Le he derribado Sigo presionando al mío Presionando Tengo a uno A siete mil ochocientos Dieciocho Amigo Amigo Soy yo No, no, no Lo tengo bloqueado Es enemigo Coño, pues Te va persiguiendo Te va persiguiendo Copiado Copiado Estoy ofensivo Cuidado ¿Qué le pasa a esto? Altitude Cuidado Tira bengalas No sé si es el Splash one Al mío Confirma que lo has matado Confirma Ha disparado Ya, me ha matado Pausa Bueno, pero hablar un poco De la parte de mi combate Pues ahí no tenía claro Quién era ese Si era amigo o enemigo He entrado y gestionado Mala energía Él ha tenido más energía Y me ha follado Por no hacer bien En el uno contra uno Lección aprendida No hay que olvidar los basics He encantado un poco Los disparos Había un poco de confusión Tampoco ha ayudado mucho Y he muerto como un perro ¿Algo que comentar? Bueno, no Ahora, perdón Di tú dos Yo sí que estoy de acuerdo Por ejemplo En la pregunta que ha hecho Fer Porque es verdad Que cuando cantamos El Splash one Muchas veces es Splash one Pero no lo derribas al tío Entonces Yo creo que es buena llamada El decir Splash one Confirmo kill Si hay derribo Porque es verdad Que hay A veces que se queda vivo el tío O sea El decirlo automático Splash one Si no es Si no es kill Pues bueno Pues al final Acabas diciendo Force two O Force one Pero si no Asegurar ese Confirmo kill Sí, estoy de acuerdo En esta línea También me gustaría También me gustaría Lo posible añadir Cuando cantemos un Fox 2 Si no da Es decir Miss o Trash Para que la gente Si estamos a veces Un dos contra uno Y la gente está un poco Siendo conservadora O tal Y está ahorrando misiles Resulta que no está disparando Pensando que ya ese tío Está targeteado Porque eso hay un Fox 2 Y luego no se vuelve a ver nada Luego Acordaros también Del trash Que existe O miss O como queramos llamar Igual que lo que ha dicho Lo COVID Del kill ¿Algún comentario más? Lo que te he dicho antes Es que yo voy a ir Contando mi película Y estoy haciendo Yamin Por muy calmado Que lo intente decir No sé para qué digo Cosas como estoy disparando Al mío No voy a estar disparando A otro No, pero mira A mí no me estresa Y no va con segundas Para el 4 O sea, está dando información No estás saturando la radio Otra cosa es que Estuvieras el PTT pulsado Y no estuvieras Volviendo loco Estás contando un poco Que estás ofensivo Vale que a lo mejor Tu película Nos aporta poco Lo único que tendrías que decir Es ofensivo Y ya está Ofensivo Y luego pues Cuando lo cantes kill Pues dices kill O si ves que el tío Dispara contra otro Pues dices Oye, ha disparado O sea, información Que tú quieras Que nos pueda ser De utilidad al resto Porque claro Yo me estaba intentando Aclarar a quién tenía al lado Y claro Con más comunicaciones Pues Que estoy ofensivo Con el leaker Y que estoy al lado de vosotros Y confirmó kill Lo único que tenía Haber dicho Sí, sí, hombre Pero no ha pasado Muy fácil decirlo también Tampoco De todas formas Insisto Tu comunicación Sin ser ideal Tampoco Saturaba la radio Pero claro Era Aportaba relativamente Poco al resto Pero bueno Oye Pero bien analizado ¿Cuatro? Me llevo por delante a uno Para evitar Que me ganara el dogfighting Y me se me pusiera detrás Por no haber entrado A la energía Vale Ahí lo único Me lo llevé por delante A costa Cuando vi que fue O sea Ya no le entraba A ganar Si le entraba Le entraba a pagarle Y le entré a pagarle Vale A ver Mi visión es que Tenemos que ser Un poquito más realistas Me refiero Primero tienes que tener Más control del avión Que te derriben No pasa nada Que te estrelles Sí Porque morir contra el suelo Es muy triste Que te derriben Pues mira Vas al faljala Como se dice por ahí Como un guerrero Pero que se come el suelo No va al faljala Eso es lo primero Y segundo Yo esto del kamikaze Tío No me parece realista O sea En la vida real Tú valoras más Tu vida Que la vida del otro Yo sé que es una competición Y tal Pero Hazte un yo-yo Hazte lo que quieras ¿Sabes? Pero no vayas a colisión Tío O sea Si sea una colisión Que sea por accidente Mi opinión Que te quieres ir por ahí Pues vale Como la vida son gratis En DCS Medio Sí, sí O sea Por ser más realista Más caballerosos Más profesional Más Llevarte un tío De eso Que sea involuntario O sea Porque Haz otra maniadora No seas suicida Tío O sea Es que no Si pierdes y pierdes el combate Pues lo perdiste Pero Es que ¿Tú crees que en la vida real Tú te llevarías un tío Por delante Cuerpo a cuerpo? No, hombre No Ante toda tu vida Tienes que tener Distinto de conservación Como el intercambio de disparos Es antinatural Pero bueno Insisto Es mi visión Si tú quieres llevártelo por el medio Pues mira No que nos quita Pero hombre Yo prefiero mantener Que te conserves vivo Porque no supe gestionar la energía Vale, he perdido Le he perdido Te voy a hacer ¿Voy a hacer ti? Última posición Última posición Por favor Posición de qué Vale, voy a hacer dos Vale, voy a hacer dos ¿Posición de qué? Eres tú Eres tú Eres tú Vamos a hacer merch Me cago en la puta de oro Pausa Va un poco desincronizado Va un poco por detrás El tapiz del vídeo Pero bueno Va a hacer dos de segundo Bueno, aquí lo hemos comentado Bueno, aquí lo hemos comentado ya antes Pero básicamente lo que ocurre Para que le quede claro al dos Es que le estaba persiguiendo por detrás El Rage Que la había disparado Pero que el misil no llegaba Porque tenía una montaña en el medio Lo que pasa es que tendría ese spike momentáneo Y el Raygan Que coincidió junto con el que le venía de frente Pues le hizo inducir a que a lo mejor el Raygan Le mató Que no fue el caso Realmente fue que el dos se comió el suelo Y ya está Lo he dicho de antes Que el suelo no nos mate ¿Algún comentario por parte del dos? Bueno, hombre Decir que es verdad que fue un momento Un momento de descontrol Porque además es que yo vi El spike Y, claro, lo vi como a mí No me acuerdo si era a las 11 O a la 1 O algo así Y, claro, me intenté pegar al suelo Porque pensé que me disparaba a mí Y dije, hostia, me pego a loma Y me comí un árbol O sea, fue la copa de un árbol Pero yo, por ejemplo, ahí Yo ahí no puedo hacer nada Yo ahí me estoy preguntando No, no, lógicamente no Sí, sí, sí Pero si estoy viendo como cojones Hacer eso de otra manera Para no putearte Porque es que A ver si te está pesando uno en el culo Te está disparando Pues tú el tono de lanzamiento Lo tienes que tener Porque por mucho que esté Si te ha disparado Antes de que tú pases la montaña Tardas como 5 segundos O 4, 5 En que dejas de tener Tiene como una latencia Entonces tú ahí seguro Que tenías el spike De un tono de lanzamiento Y mi spike por delante Pero estoy buscando una manera Pero yo creo que no se puede hacer otra cosa ahí A ver, yo creo que el 3 Te lo cantó bien Te dijo Estoy convergiendo contigo Y al Raygan Te avisó que venía Vale, entonces tú también Debes de ir contra él Siempre la mejor manera De cubrirte la 6 Es ir contra los compañeros Tanto en cuanto no te disparen Claro Entonces yo creo que más o menos Se hizo bien A lo mejor hubo un poco De descoordinación Tal, pero No, yo digo que por bien hecho Que sí, que estaba bien hecho La cosa es que te pilla En un momento Ya iba volando abajo Jalía delante ¿Qué velocidad tienes ahí? Bueno, ya ahí está restarzado, ¿no? Pero Ahí vas punto 5 Vas un poquito No, pero bueno Tienes la velocidad justa, ¿no? Tienes Tienes más velocidad que él Tienes una velocidad decente Decente suficiente, digo Puta de oros Muchísimas gracias a esa llamada Y aquí viene el mejor momento Atenta al vídeo ¿Cómo es esto? Yo no me muevo Yo me quedo donde estoy Y no digo nada Vale 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 Qué bueno, tío Menos malo Empate Qué bueno Empate, ¿pero que han muerto todos o qué? Pues hemos matado a él y yo ahora Hostia Dice Plus ha tomado el control del área Ya, pero si no vuelve Vale, vale, vale Pues oye Qué buena Como ha ido Bueno, de escuelos o de menos Pausa ¿Algo que comentar? En general de todo el setup Lo que hemos dicho de las comunicaciones Vale De intentar Respetarnos los turnos Los ordenes Y ser un poquito más riguroso Y del game plan Pues Yo creo que no era malo Vale que le faltaba uno a ellos Pero al final Yo he tenido mi lección aprendida De gestionar mejor la energía Y no me gané ningún DOFI Y el 2 No comerse el suelo O no los árboles Y el 3 Pues bueno Lo ha hecho bastante bien Dentro de lo que cabe Y 4 Pues hombre Hizo un tarán ¿No? ¿Cómo llamáis? Un ramjager Y bien O sea Yo creo que no ha estado mal En sí el setup Aunque Aunque teníamos superior a numérica Sí, bueno En este ellos son más Y yo creo que lo hacen peor Que el anterior Vale Pues Si no tenéis nada Vemos el segundo Sí Vale Vale Sobre el de la derecha Claro Voy a pagar suerte De la segunda pareja Señor Aprochando a Parón Yo me tengo que ir ya Vale Pues nada Ya vamos Ya vamos informando Y hablando sobre el tema Estamos en contacto Venga Buenas noches Hasta luego Por cierto Yo aquí que estuve viendo El vídeo del 2 El 2 Ahí la verdad Que lleva una formación Muy buena Muy cerrada Eh Lugo Y lo único Que me da la impresión De que Te exigía demasiado Entonces me da la impresión Que el radar Así es difícil Que tengas un short Capture ¿Vale? Luego A lo mejor Me interesa ir un pelín Más a coaltitude Para que no tengas que mirar Hacia arriba Hagas tu trabajo Y luego te coloques Yo no sé Para que no te hipoteque demasiado Porque ibas ahí Como una lapa No sé Cómo ibas tú De cómodo Por lo menos Con lo que yo estaba viendo En tu vídeo ¿Cómo lo ves? Bueno hombre Pues contando Que yo Ya sabes Que con el Atalín O sea Con el Atalín Con el Fliar Cero pelotero O sea Ni cachur Ni leches en verso O sea Yo El cero pelotero ¿Pero por qué? Porque no te da No te responde No lo sabes manejar Porque no lo sé manejar Y no me ha dado tiempo A aprenderme Al final Aquello que me explicaste En el último momento Y pues bueno Yo no tuve tiempo De practicarlo Entonces Me despreocupé totalmente Me dediqué a radar Y fiesta Lo llevaba activo Y sí que Le daba zoom Para ver Y eso Pero Todo el tema De suichología Y eso Cero pelotero Bueno ya Te lo apuntas Como objetivo De entrenamiento Para la siguiente Y siempre viene bien Tenerle a un tío En el flir Para una recometida Si lo pides en radar Vale Por mi parte Nada más Play Quito posa Y luego Si recometemos Tu izquierda Lo que hagáis Lo cantéis Para que quede claro Yo derecha Tu izquierda De la primera pareja Para el soporte Vale Haré short En el de la derecha En el de la izquierda Que está más caliente El 2 Short Sobre el De la derecha Vía 30 Perfe medio Sigues dejando El Sparrow Mike No pones el hotel Yo lo miro Pero yo creo Que la verdad Que sí Miralo tío Sale en el hat Ahora no Porque tienes Amran Pues es posible Que lo he dejado puesto Vale Uno Capture Sobre el de la derecha Y haré lock Sobre el de la izquierda Como asfrag Vale Acorda el sensor Lo queremos hacer La mía de 25 Voy a disparar Tres monitorizando Dispararé al de la izquierda Y crank a la izquierda El 2 Fox 1 Al contacto 33.000 pies Voy con vosotros Fox 1 Crank Sur Fox 1 Crank Sur Contigo Uno Copiado El 2 Defensivo Vale Me quedo yo con el de la derecha El de 2 Copiado Yo estoy con el de la izquierda Fox 1 Bajando por debajo de Estela Cranking Con vosotros Vale Todo Sur Copiado El 1 Naked Estoy acojonado Coño Se van para abajo 10.000 pies Mi contacto 12.000 pies Copiado El 2 Defensivo Fox 1 Me lo ha roto Copiado Copiado Sigo presionando Al líder Te ha ido al notch Bloque bajo Sigue con él Yo monitorizo 5.000 pies Me quedo alto Lo he puesto frío Paso a búsqueda Síguele Yo monitorizo la segunda pareja ¿Quién quiere la segunda pareja? Tengo la izquierda La segunda pareja Spike Fox 1 Mi líder Has cometido Al primero Al segundo Izquierda 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 La segunda pareja Derecha para mí 35.000 Bien 36.000 Estoy Spike Pero él tiene misil en vuelo Buenas llamadas Spike Hago crank Hacia vosotros Copiado Presiono al mío Lo suelto Me pongo en búsqueda Si queréis Os apoyo Tienen en supersónico Defensivo Defensivo Notching Corrijo Pumping Vale Defensivo Rompo mi misil Dos Voy hacia ti Me hay que recometo El dos Hago short Sobre uno De 15.000 pies Dos Copiado Yo 10.000 Fox 1 Dos Conmigo Defensivo De dos Pausa Haz pausión Cuando dices Dos conmigo ¿A qué te refieres? Yo lo dejo luego Y nos quedó claro Que es Que estaba Spike De dos FC8 Que dos Es que Defensivo de dos Debería haber dicho Dos conmigo Y te lo juro Que ese día O sea el día del torneo Dos conmigo Y yo decía Pero como que dos conmigo Que me quieres decir Yo pensaba Yo que sé Que me montara Que me montara en tu avión O alguna cosa Yo que sé Te lo juro que me Me creaste una historia Ahí en la cabeza Que me volvió loco Dos voy hacia ti Y luego de repente Me saltan estos dos Y ahí mi cerebro No sabía qué decir No te has fijado Que no digo Dos conmigo Sino primero digo Dos Ahí la verdad que Entiendo la duda Del dos Sí, sí Y ya verás la de después Y yo cuando entendí conmigo Me di cuenta Porque era por el contexto Pero claro No tenemos que estar adivinando Ahí estamos todos en visión túnel O sea Tienes que Tienes que ser un poquito más tal Pero bueno ¿Qué dirías ahora? Defensivo de dos Dieciocho Vale Si no, ¿qué dices? Necesitamos El dos A ver Tres Pumping Spike Y defensivo Bueno Defensivo de dos Spike de dos Spike de dos De dos Hornet Es que Sabéis lo que pasa Que Venías Yo La llamada que haces Race es Cojonuda Es súper útil Pero yo también me lié Porque Vienes de haber cantado Que vas Tiene hecho Que vas de frente a dos Que te vas a cruzar con dos Y después dices Defensivo de dos Dos le ha tirado a No, no Porque si no te digo No te voy a decir Defensivo de dos Suéltame Te voy a decir Paddy Spike Nunca Nunca debería decirle Yo Sí, sí Entiendo la confusión Pero que digo Doble defensivo Yo creo que no Triple defensivo Tampoco es mala idea Yo en ese momento Cuando Yo te oí Dos Voy hacia ti Dos Conmigo Digo pues Me está pidiendo Una reunión Te lo juro de verdad Que yo decía Bueno pues Lo busco a ver Para juntarme con él Porque dos conmigo Digo pues Tú escucha mi cerebro O sea No, no Escucha tu cerebro no Voy hacia ti El dos Hago Sobre uno De 15.000 pies Dos conmigo Yo 10.000 Una Una Dos conmigo Defensivo Tres Y la tercera Defensivo de dos De la arreglaste Al cero Al 2.9.0 Tengo dos conmigo Me han disparado dos Foss one Foss one Sobre el de 10.000 pies Un poco de blocaje Sigo pumping Ocho mil pies Pausa Pausa Estamos pisando Estamos pisando En mogollón Tío Al pobre dos Está cantando Un Fox one Y estáis pasando De su culo Y estáis cantando A la altura Es que Estáis filtrando Como si fuera El ruido del motor Dejarle hablar Y escucharlo Que tampoco Están metiendo Mucho spam Pero tampoco Es raro Él tiene Dos tíos Tarjeteándoles Lo suyo Es que Ataquemos Sin piedad Estoy hablando De las pisadas De comunicaciones Escucha el 2 Tío Porque al final Ni me entero Del 2 Ni me entero De ti O sea Tenemos que respetar Lo que puedas decir Ahora lo puedes decir Dentro de 10 segundos Deja el 2 a dar Yo no sé si es por el tema De la latencia O tal Que no nos damos cuenta A lo mejor Las pisadas Es la seguridad De que en 5 segundos Me van a matar Sí No pero Escúchame Que hay cierta latencia Eso te lo vas a comer Sí o sí Siempre Pero digamos Es que hay Unas pisadas guapas Sí sí No joder Que si están guapas Vale vale Eso es esto Lo posible evitarlo Si no se puede evitar Pues nada Es que si no Nos coscamos de la mitad De lo que está haciendo El resto de la gente Continuamos Defensivo Fox 1 Sigo defensivo Solo tengo un spike ahora Vale Uno te ha soltado Está Me encantado Defensivo el tío Fox 1 Pausa Presionando ¿Cómo que es esto? Que está defensivo El tío Cuéntame Aclárame Esa comunicación 2 Le estaban persiguiendo Dos arrays Entonces yo cojo a uno Que lo notifico Al de 10.000 pies Le meto un Fox 1 Y el tío se pone defensivo Si lo ves Vale Yo creo que Te entiendo Ahora me queda claro Para evitar ambigüedades En vuelo Como el defensivo Lo empleamos para nosotros Y el 2 pressing Vale El 2 está presionando Fox 1 O sea Porque si tú Lo pongo defensivo La palabra defensivo Llega a lugar a error ¿No? Se puede entender Así Y se puede no entender ¿Vale? Entonces el 1 presionando A quien sea Puede ser Pero es verdad Que en el contexto De la comunicación Si te das cuenta Dice Reis Ahora solo Me Tengo un spike Y entonces yo le digo Se pone frío Sí, sí, sí Lo entendí perfectamente Te lo hemos entendido Pero no siempre se entienden Estás entendido Yo te he entendido De que coste Yo lo he entendido Por el contexto Y tal Pero como hay un tío En visión túnel No lo entiende Vale, vale No me decido A ver Es por sacar punta Sí, sí, sí Se ha entendido ¿Ha sido eficaz? Sí ¿Lo hemos entendido Prácticamente todo? Yo creo que sí Menos mustan a lo mejor Pero eso es lo que digo Intentemos Estoy escuchando Intentemos sacar Un poco de punta Igual que yo antes Dije Beaming Perdón Notching para un enemigo Notching son amigos Beaming son los enemigos ¿Vale? Luego hay que ser También riguroso Con esas llamadas Acordad de la llamada Flanking y Dragon También existe Nunca la empleamos Solo decimos frío caliente Pero bueno Vale No pasa nada Es un poco por sacar punta Insisto Por mí Play cuando quieras ¿Su altura 9000 pies? Hay que recorrer Cuidado Ha disparado Ha disparado Poner defensivo Poner defensivo Segundo que voy aquí Vale Ahora que ha dado pausa Nos hemos pisado Pero es porque hemos hablado a la vez O sea No es que hayas hablado tú Si no hemos hablado simultáneamente Vale Yo ahí diría ¿A quién ha disparado? Porque vamos ¿Ha disparado? ¿Ha disparado? ¿A quién ha disparado? Yo no sé a quién ha disparado Pero yo aviso que hay un Que veo un disparo de un misil enemigo Entonces el que quiera Que tire a Bengala Y el que no Que le den por el culo Ah, vale Yo prefiero que me digan disparado Y tirar una Bengala de más Que una de menos Vuelvo a repetir esto Desde vuestro punto de vista Vale Uno te ha soltado Está defensivo el tío Fox 1 Presionando su altura a 9000 pies ¿De qué recono? Me reconozco Cuidado, dispara Disparado Cuidado Defensivo Poner defensivo Splash, splash Sobre el mío Me pongo frío Cojo el primero Ángeles 12 Fox 1 12 millas 12 millas Ángeles 12 8 millas Se pone frío Viene otro Dos Tienes al que Justo delante tuya Tengo a una a 4000 Vale, tengo yo el de 12000 Le sigo presionando Él se va frío Fox 1 4000 pies Creo que es el último Lo tengo a 3 millas Fox 1 Lo recomiendo Se dispara en defensivo Suelto el mío Fox 2 Está cometiendo Defensivo con Spidey 18 a mis 6 Pumping 1, 3, 0 Me viene uno en caliente Naked Lo intento hacer de lado sobre el 3 Naked, recommitting Fox 1 Fox 1 sobre el de 3000 pies Vale, están sobre mí Intento atacarlo No lo veo Debe ser una corrada de coña Buscando Vale Sigo Spikes De 18 a las 6 ¿Por qué no lo veo, tío? Ahora Pasa este Fox 2 Fox 2 Fox 2 Defensivo Ángeles Low Al OES Recabría un Splash 1 Sigo presionando Raigan 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 Cuidado No soy yo No soy yo Tiro Splash 1 Bien, 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 bien Lo veo, lo veo Cuidado, no nos matemos Pauso porque ya se ha terminado Yo ahí Se me va la hoja Ahí no sé Ahí me he quedado sin neuronas Ahí me he metido Me voy en the jamming Y eso ya lo sé A ver, pero bueno Tu jamming Dentro de lo que cabe Es claro Estás cumpliendo Estás cantando El Spike De F18 Naked A pesar de las llamadas Que he dicho que son Mandatory La estás haciendo Y la estás dando Informativamente Yo Vale que a lo mejor Yo no No quiero que hagas Tanto jamming No voy a decir Quien está estresándome Por la radio Porque creo que no hace falta Decirlo ¿Vas este? O sea, digamos Entonces metes un puto estrés Tío O sea, digamos Le metes un Más acelera, eh Yo aquí me he notado También más acelerado, eh Un poco más acelerado Es que todo, todo Pero digamos Yo alabo la sangre fría Y yo también me he acelerado Puntualmente, eh Yo alabo ahí La sangre fría La llamada Y la secuencia de Raz Se va apartando información Va alimentando la red Vale que a lo mejor A veces mete un poquito de No voy a decir de spam Pero sí de Es que ahí Es que eso es importante Ahí pulso muchas veces El PTT Antes de pensar Vale Es verdad que se me Me saltaban tantas cosas Por delante Y dije Y claro, como hay otro Hablando a la vez Que intento Sí, lo siento De todas maneras Ya verás como la calma Ahora en el siguiente Se va a tomar por culo Bueno De todas formas Lo importante es Que escuchemos Cuando no sepamos Escuchar ¿Vale? Porque a veces Cuando es mejor escuchar Que hablar Y luego también Las llamadas Que tenemos claras Estándar de recommitting Llamadas claras De pumping De spikers De naked Decirlas como si fuerais Un loro Y ya está Pero obviamente Con una cadencia clara Y que sea lo que Dios quiera Y sobre todo hemos dicho Lo que cojamos Cantamos su altura Para hacer un sorting Y con eso me vale Ya cantar los Fox 1 Los Fox 2 Presionando Y ya está Saber si tenemos A los compis Calientes o fríos Y ya está No sé Que más sacar De esta En general A pesar del estrés Creo que ha estado Coordinada Y bueno El resultado Es que hemos matado A los cuatro No me ha quedado claro Viendo del tagview Si el splash Que canto yo A laridos Es un tío Que en realidad No es splash Y terminas matando Tú, Racer Yo creo que es Mi splash 1 Que canto yo Yo creo que A poco Tú canta Goodkill Yo no sé Si es que está cerca O lo ves No, después Después de eso Si, en la de Goodkill Es que voy detrás Y es el que tengo Maniturizado yo O que él estaba Para disparar yo Ese es el splash Que cantas tú Que yo creo que lo mata Fer Fox 2 Defensivo Flash Ángeles Blow Al, al, al No, no Porque ha habido un splash Un splash De ellas Ese me parece que es El de Fox 1 Voy a Disparan defensivo Suelto el mío Fox 2 Está cometiendo El Defensivo Con el de 18 A mis 6 Perdón Me viene uno Al diente Naked Lo intento hacer Del out Sobre el 3 Naked Vamos al siguiente Apareja Copiado Para apuntarnos Un momento Para apuntarlo Luego Escucha Pausa Por favor ¿Cuántos kills Hemos hecho aquí? Cada uno ¿Uno cada uno? O RACE H2 No Yo no he hecho Ninguno Se puede ver Hay una especie De A ver Primero En el anterior Es para reflejarlo En la página De la SATAL A ver Voy al primero En el primero Son dos míos Sí El de Mustang Yo no sé Cómo contarlo Yo no lo contaría Cómo kill Hombre Yo creo que sí Tío De hecho No es la mí A ver Entonces En la primera Dos Del tres Uno del cuatro Y Uno tuyo Y uno mío ¿Seguro? He matado a uno Se nos viene uno Caliente por el este Le tengo Hago crank A vosotros Cuidado Disparado Disparado Cuidado He soltado a mío Fox 2 El dos Snaker recommit Lo mejor es que El contacto El dos mata Espera 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 Yo creo que el dos mata Perdón El cuatro Defensivo Uno presiona El Otro Fox Vale Tengo el del sur Ah no Calla Calla ¿Qué coño? Dos míos Y otro de Mustang Si solo son tres Ah vale 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 Espera Espera Dos y uno Vale Visto Bastio Vale En el que hemos matado a los cuatro ¿Cómo ha sido el contador? A ver si se nos van a quejar De que lo mío Puede contar como de él Yo no lo contaría Porque Bueno Lo voy a poner como duda Aún así Tú matas más Matas unos cuantos Aquí creo que te llevas a dos Vale En el primer combate Que dejamos limpio ¿Cuántos kills tenemos? Dos y ninguno No En el primero Dos yo Y ninguno de los demás Y en este Yo sé que llevo uno Sí Que es el último Y aquí Vino individualmente Lookovi tú nos matas Mira Hay una manera Hay un check log Aquí a la derecha Que lo podemos abrir Registro de eventos Sí Lo estoy viendo yo Para no estar aquí Bendigando Lista de objetos activos A ver Mustang El primer enganche Se supone que Vale En el segundo Matas a dos No Espera Espera En el segundo Matas a uno Tú ¿Quiénes tú? Mustang Fer mata a otro Que es el que le digo yo Escucha Voy por Es una Va por horas Y encima Me parece que te saliste Volviste a entrar Sí Podemos verlos Morir Pero no hay un sitio De eventos aquí No lo ves Arriba No puedes Pinchas Donde está el nombre Del que tengo seleccionado Ah vale ¿Quién tienes? Entonces ¿A quién tienes? Seleccionado ¿Tenemos al mismo o no? Pero tú puedes seleccionar El que quieras Vale Entonces ¿A quién? Ahí tú ves ¿Quién es quién? Vale 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 Entonces Me bajo Esto porque es por evento Va por hora Y por nombre Vale Entonces Selecciono Por ejemplo A A A A A A A A los azules Claro es que uno Estamos nosotros en Claro es que estamos Es que estamos Un lío ¿no? Eso Por eso te he dicho que Vale 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 Entonces Me fío de ti Yo ya te digo Que mis kills totales Son cuatro En todo Vale nada A ver Me interesa el segundo setup El uno ha matado uno Si Si echamos para adelante Lo vemos Es el que te canto Yo good kill Vale El dos ha matado a alguien No ¿Tres? Eh A uno Pues faltaba uno Entonces Sigue le Yo me utilizo La segunda pareja Quiero la segunda pareja No tengo la segunda pareja Spike Yo creo que el dos Mata a dos Aquí Así El dos mata a dos Mata a dos No mata a dos Ah El dos mata a dos Dos boogies Joder El cuatro mata Ya verás Como en el siguiente partido Vuelvo a hacer lo mismo El cuatro Mata Dos Pues mata cuatro o dos blancos Vale Entonces sería Uno cero Uno dos Vale Listo Pero no estoy seguro Vamos a mirarlo No lo recuerdo Yo recuerdo uno Es el splash Es el grito Joder Es que sonríe Mi líder recomete Al primero o al segundo Izquierda 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 en la segunda pareja A la última hay cuatro en el aire Treinta y cinco mil Treinta y seis mil Estoy spiked Cuidado Disparado Disparado Cuidado Defensivo Ponerlo defensivo Para quien uno mata Splash Splash Sobre el mío Me pongo frío Cojo el primero Ángeles Doce millas Fox Se pone frío Se pone frío Viene otro Dos Tienes al que Justo delante Tienes al último A tres millas Aquí el uno O sea perdón El cuatro Fox one Voy a Disparan defensivo Suelto el mío Fox two Está cometiendo Lleva uno Vale Llevamos el uno Y el cuatro Yo mato a este Y a este Quien le mata Le matas tú Tú El uno mata Dos El tres Mata uno Y el cuatro Mata uno Vale El uno mata dos Entonces Sí Vale Entonces escribo Dos Uno 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 No no El dos No mata nadie Vale Vale Dos Cero Uno Uno Vale Te vas apuntando Mira lo que hacen estos Dos Curioso Los otros tres Se han ido a bajar Cuatro Quedaros en búsqueda Hasta que encontréis A A la segunda pareja Trio Copiado Targeting Leader Marking 28 Tres Búsqueda Cuatro Búsqueda Bien Buena disciplina Milla 50 con el líder Al uno le salen 10 millas detrás Los siguientes Los tres siguientes Vale De todas formas Unidos Combatiremos al líder Dos Tres Cuatro Buenito ahí El camo del alakif Buena formación Cuatro De tres En principio haré Short al primero De la derecha De la segunda pareja Copi Del segundo trío Afirmo Vale Yo monitorizo al resto Tened en cuenta Que estamos muy encima Del bullseye Acordaros A la hora de escapar A lo mejor los podemos echar Pero bueno No contéis con ello Estamos ya prácticamente En el bullseye Hemos sido más rápido Que ellos En ese sentido Están separados 10 millas detrás En bloque 2 Distingo yo Milla 30 El 1 Pasará al perfil medio Tres Dos Cuatro Otra vez me saltó Al dos Tío Un poquito sé Al dos lo estás puteando Todo el vuelo Espérate No No habrá que sacar libreta ¿No? No, no, no Pero ya verás Eso lo siento Es un fallo Horrible Uno capture En la milla 28 Sobre el líder Bueno Me quedaré con él Todo el rato Pauso esto Bueno claro Pero tú estás haciendo capture Aquí nada Ahora lo digo Lo digo Uno capture Sobre Y lo digo Y presionaré al líder Me quedaré con él Todo el rato Y presionaré al líder Yo digo El líder es mío Es lo que estoy diciendo Vale Lo voy a dejar de subir Ya creo que tenemos Velo Altura suficiente Milla 24 En vez de Intentaré hacer un disparo Dos Que me lo trago Tres Cuatro Uno short en el líder Centro para disparar Dos short en el líder Ojo me voy por arriba Blind Sí sí Te pasan por abajo Visual Uno Fox 1 en el líder Crank Sur Repito Crank A la derecha ¿Qué ha pasado? Que me han salido dos misiles Y han explotado entre ellos ¿Estás bien? Sí sí Bueno Sigue conmigo Crank Sur Bajando Bajando por debajo de Estela Me quedo con uno ¿Cómo aguanta tu misil? Sigo en búsqueda Los tres vienen en Wall En Ángeles 33 Copiado Tengo el del centro Buena información El líder sigue ofensivo Estoy por hacer un segundo disparo No, el líder ha hecho Se ha puesto defensivo Vale Digo líder sigue ofensivo Vale Entonces Aquí tiene que ver si sigue flanking Vale Ofensivo puede dar lugar a error Pero bueno Yo creo que toda gente dice Cuando digo sigue ofensivo Es que sigue caliente ¿Es correcto? Sí Vale Ojo con estos misiles Que lo hacen un montón Y si tienes capture Esto hay que verlo Tío Yo lo siento Pero ahí Yo llevo el FLIR abajo ¿Por qué lo llevo abajo? Porque para mí es la última prioridad Yo miro al FLIR Cuando Se me rompe el blocaje radar Cuando voy a hacer un recommit Yo no voy mirando al FLIR habitualmente Tú tienes el FLIR arriba Y a lo mejor para ti es más fácil de verlo Pero yo doy prioridad A las pantallas SAT Que al FLIR Tienes razón ¿Me tenía que haber dado cuenta? Sí Pero en la realidad Yo el FLIR lo miro Como para tener a un tío Anclado O sea Para tener a un tío Hipotecado en SA Pero no para estar mirando Todo el rato Vale que tienes toda la razón De que A lo mejor podía haberme dado cuenta Pero no cuentes con ello Y lo siento Y lo siento Escúchame La segunda vez Ya verás como Ahí Eso me dejó tocado De hecho Yo le Os canté que he disparado Pues vamos Le tenía el zoom puesto De hecho Me recuerdo haber Dos disparos Bueno Eso Ojo con esto Que no Que lo vuelven a hacer después Y como te lo vuelvan a hacer Esto es un recurso Que yo me lo guardo Y yo esto lo voy a utilizar Porque No yo también Esto para mí es una lesolén muy buena Para las mejores del vuelo Aprendidas de ellos Porque Continúa El tío va A uno punto algo Y va Copiado Tengo el del centro Buena información Que continúa Me refiero hablando Me refiero Sigue en pausa Quiere decir Que el tío Te lo suelta Ahí Te deja el regalo Súper alto Y como Seas como yo Que le podía haber tocado A cualquiera Que sigues para adelante Aquí incluso Yo ya cortaría Pues quemador Pero claro Estamos tan lejos Que yo no me lo esperaba Pero yo a partir de ahora Ojo con esto Yo lo que puedo decir En mi defensa Es que dije Que el tío Seguía ofensivo Cosa que me sorprendió O sea que el tío No se diera la vuelta Con mi Fox 1 Claro Porque te soporta un rato El tío este Sabe esto Que le ha disparado Yo creo que el tío Dice Venga aguanta un poquito Y me doy la vuelta Que sé que te lo voy a abadir Pero te dejo el regalo Por si pica Y piqué Habrá tirado en TWS ¿Cómo? Que habrá disparado en TWS Me imagino El Fox 2 Pues Da igual Porque No va a dar señal de disparo O sea Nosotros podríamos tener Spike o no Es secundario Puede ser en Traverse O bloqueado Porque no va a dar señal de disparo Hay lo mismo eso Si te ve las estelas Con que te ponga el casco Te va a chillar El tío como el te chille El misil Ya te ha cogido Pero no sabe la distancia Con el TWS Por eso lo decía Claro Pero si aquí te da igual La distancia Si me lo está tirando A 12 millas Como tú El problema es que Por mucho que el misil Aquí Que no se va a frenar Vaya a match 1 Como tú sigues parante Te comes el misil Exacto El hecho es que Íbamos recto Yo por lo menos Como estaba disparando Y haciendo virajes Con los cranks Tal Yo creo que ahí 3 y 4 Tenéis que también Seguir haciendo offset No ir por derecho Contra él Yo estaba haciendo offset ¿Por qué? Porque he disparado Y no hago más Porque no me cae otro remedio Pero vosotros Seríais head on Yo creo que ahí también La geometría vuestra es mala Sí Porque no hacéis offset Es mi pregunta O sea Digamos Seríais head on contra él Aparte de la amenaza Que supone para vosotros Digo Cran-su Bajando Bajando Perdón Vale Sí No Ya está No Digo más Es que estoy intentando mirar Porque yo creo que aquí me confío Porque si te fijas en el vídeo Mira la pantalla Toda por debajo de Estela Me quedo con uno Vale Sigo en búsqueda Sigo en búsqueda Los tres vienen en Wall En Ángeles 33 Copiado Tengo el del centro Buena información No sé por qué El líder sigue ofensivo Estoy para hacer un segundo disparo No, no lo sé No, el líder ha hecho Se ha puesto defensivo Sí, se ha puesto frío Vale, vale, vale Voy a hacer un segundo disparo Voy a hacer disparo al segundo A primera de la Spike es de los dos de la izquierda Vale El uno va a soltar al líder Porque si no va a ninguna parte ¿Vienen en Estela? Me quedo con uno de 32.000 El que viene el primero Vale Sí, sí Dos apoya Tres y cuatro Me acaban de zumbar No jodas Vale, vale Fox One 32.000 pies Fox Uno El del centro 35.000 Ha sido inadvertido Atento Al cuatro lo han mantenido inadvertido Puede que haya un tío En tres líneas A baja cota Cranal sureste Pausa Pausa ¿Cantar a vuestras alturas? Aquí son dos comentarios El dos bastante bien Con el uno Vale Que ha estado ahí Todo el rato Manteniendo la formación Y disparando Y claro Yo ahí Me quedé también Shockeado Con tu derribo Y digo Tío ¿Cómo puede ser Que se haya colado Un tío A baja cota Si pensaba Que lo teníamos monetizado Es que no se me ocurrió Que te hubieras comido Un foto frontal Yo estuve cinco segundos Digo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y luego dije Una vez me colaron Esta Me la han vuelto a colar Yo ya sabía Lo que me había pasado Pero Luego lo cantaste Y me quedé más tranquilo O sea Me quedé más tranquilo Porque ya sabía O sea Porque me descuadraba Que te hubieran sorprendido Desde baja cota O algo así Pero bueno Pero yo también Me quedé ahí Desconcertado a muerte Porque no es una Yo sí también O sea Yo no Por decir Es que lo tenías Que haber visto Sino que es una táctica Que tampoco Te la suele hacer Un hornet Claro Este no tiene tango Pues No puede hacer nada Pero es que Os lo digo Porque después Se la devuelvo a este Sí Yo aquí De lecciones aprendidas De esta Aparte de Cuidado Con la milla 10 Sacar pos quemador Ir rectos Y no hacer maniobras Tal No hacer offset Controlar tal Yo mira Yo a lo mejor Te podría haber dicho Mira Cógete Cógete al líder En capture Y con el radar Busca a los otros ¿Sabes lo que te digo? Es que yo Yo no sé Si ni siquiera Fíjate Si lo hice Digamos decirte Que al 1 Vale El 1 no es tuyo Pero vale Que yo a lo mejor Teniéndolo tan cerca No te cuesta nada Cogerlo en capture Porque está claro Que al segundo trío No lo vas a pillar En el flir O por lo menos Bueno A lo mejor Si te sirve Para ver Que formación viene Pero Pero yo un tío Que me puede ser factor Como puede ser El del punto o tal Me gusta cogerlo en capture Luego me miro el vídeo Pues vaya a ser Que te estoy diciendo Lo tenías que haber visto Yo juraría que llevaba capture Del líder Luego lo miro Pues A ver A todo lo pasó Muy fácil decirlo Pero Yo creo que lo peor De lo que hicisteis aquí Es seguir Head on Por la cara Sí Es lo peor Digamos El primer Se iba al fallo Y ahora lo del flir Es panota Oír con posquemador En la mía 10 Pues bueno Eso también es relativo Pero fuisteis Fuisteis Head on Sin offset Y no No hace ninguna falta Además teníais que haber hecho Offset con nosotros Como habíamos dicho Todo el rato Juntitos Si Si te soy sincero No sé que cojones De mi cerebro Porque me separo Y además Dije yo Y además Tanto el 1 y el 2 Hemos de hecho Cantado el crank Crank al norte O al sur Lo cantamos Coño Si Mientras más seamos una piña Más difícil es que nos tengan A los 4 Ahí no estamos separando Necesariamente Sí Totalmente Vale Siempre dijimos Siempre vamos a intentar Hacer el crank El notch Y tal En la misma zona Con que nos tengan juntitos En el fondo Nos apoyamos mucho mejor Vale Por mi visto Dame un segundito Que quiero ver Cuando dispara Porque es que Te lo juro Que lo tengo que tener En el flip Y no lo veo No lo miro El líder sigue ofensivo Estoy para hacer Un segundo disparo No he mirado La pantalla Pero le tengo No Le ha hecho Se ha puesto defensivo Sí Se ha puesto frío Vale Pauso Yo al líder Le tengo Le estoy bien en el flip Yo creo que por eso Sigo para adelante Porque le veo hacer El picao hacia abajo Vale Después del disparo Pero previamente No ves el disparo No Porque tengo Solo veo el bordecito No estoy mirando El flip En ese justo momento Vale Sí porque estoy Fijado Estoy mirando A los dos sitios Y claro Me miro al radar Cuando no le veo a él Pero sí Si es que no sé Pero es que no me lo esperaba No, ninguno No lo esperábamos Pero bueno Que nos lo apuntamos todos Ya verás Ya verás como A partir de ahora Se me nota En el siguiente enganche Se me nota un montón No, y sobre todo para emplearlo O sea Sí, sí No te preocupes Que se ha estado Volví a uno de ellos Quito esto Vale, voy a hacer un segundo disparo Voy a hacer disparo al segundo Al cuatro lo manto y no ha vertido Puede que haya un tío En tres líneas A baja cota Gran al sureste Cantar a vuestras alturas De los blancos Que habéis tarqueteados 29.000 ahora Copiado Tengo al tuyo Vale, lo veo en Estela 25 Fox 1 sobre 20.000 pies Defensivo Derivando al sur Me veis al norte Fox 1 sobre el mío 16.000 pies El mío se pone frío Captur sobre él El mío ahora se pone frío también Pausa Vale, creo que tenemos el mismo Mustang Estoy cantando en mi serie Una altura Tú cantas defensivo Estoy seguro que no me estás perdiendo caso Sí, seguro Seguro Pues el defensivo lo puedes cantar Tres segundos más tarde Cuatro, cinco No me pisas mi llamada Y de paso te enteras Tú puedes hacer tu defensivo Y luego comunicarlo Pero es que directamente Defensivo Y coges Como el niño en la clase Que levanta la palabra Seño, seño, seño Que lo tengo yo Que lo tengo yo Que lo tengo yo Y dices lo tuyo Y ahí vamos Tío Escucha Escucha Que te falta Y porque vale que Tu defensivo Pues por lo menos sabes Lo que estoy tarqueteando O a lo mejor no aporta nada Pero me lo estás pisando Por lo menos el uno y el dos Ahí tenemos short Oye ¿Y por qué hacemos short sobre el mismo? No, no, no Tú cantas el 25 Y además yo te dije Vale, copiado Tengo el tuyo Y eso significa que luego lo cambiaba Repito esto Creo que tiene razón el 2 Sí, sí Plantar vuestras alturas De lo Luego canto la altura Del que disparo yo Primero Dejo esto otra vez Vale El centro en vosotros Sigo en búsqueda Los tres vienen en Wall El Ángeles 33 Copiado Tengo el del centro Buena información El líder sigue ofensivo Estoy por hacer un segundo disparo Estoy por hacer un segundo disparo Dos apoyos No jodas Vale, vale Este Plantar vuestras alturas De los blancos Que habéis tarqueteado 29.000 ahora Copiado Tengo al tuyo Vale, lo veo en Estela 25 Fox 1 sobre 20.000 pies Defensivo Derivando al sur Me voy al norte Fox 1 sobre el mío 16.000 pies El mío se pone frío Capture sobre él El mío ahora se pone frío también Vale, creo que tenemos el mismo Monitoriza tú, ¿vale? Es tuyo, ¿vale? El tuyo está a 12 Eh, afirma 11.000 Tuyo, tuyo Ese es tuyo Copiado Voy por ello Estoy pumping Me traquean 2.18 Vale Vale, ahí me he dado cuenta Y hemos hecho un short Tardío Porque estamos cantando En distintas alturas Y lo identifiquéis Oye, ese es tuyo Tú continúas Y paso ya a búsqueda Eso lo podía haber ahorrado Si lo hubiera hecho antes mejor Pero bueno Por lo menos queda claro Que teníamos al mismo O sea, por lo menos Hemos detectado el error Y he tomado una acción Que es para ti Ok Y además lo mantuve en Capture O sea, lo escogí en el radar Por si luego te ponías defensivo Momento raro Dado Poderlo adquirir rápidamente En el FLIR ¿Vale? ¿Que es lo ideal? No ¿Pero está hecho? Sí ¿Hay coordinación? También ¿Continua, por favor? Vale, vale Voy a intentar cubrir al 1 Al... Tierra hacia vosotros Vale Lo veo, lo veo Ahí se lo comenté Necesito de la 1 Ahí se lo comenté Vale, confirmo que es enemigo Paso a disparar Pauso ¿Estás hablando o es que... Sí, sí, sí Pero nada Ahí solo comentar Que nosotros estábamos cantando Crank al sur Y luego cuando el 4 reaccionó Dijo que se iba al norte Ten en cuenta Que si te vas al norte Y nosotros vamos al sur Nos separamos Ahí... Si estás escuchando previamente Que todos nuestros cranks Son al sur El rumbo que te ayuda A acercarnos a nosotros Cuando hiciste el... El... Esto es el sur Sí, sí Totalmente de acuerdo Vale, porque ahora Para un Delaus A ver cuántas millas tenemos Claro Ahora lo intento Apañar Sí, ahora intentas Converger Pero aquí Si los cojo en cola No los cojo No los cojo Entonces Insisto Debemos de derivar Aunque quede de simplón Y sea más fácil monitorizarnos Tener sus cosas buenas Si lo hacemos No hay problema Otra cosa es que no es Lo que busquemos hacer Vale Intento hacerte el AUS Play Pox 1 a 7 millas Lo que pasa es que son dos juntos No sé si lo veo con los dos El mío sigue frío Me quedo con él No, no, no Pasa Déjalo en búsqueda Déjalo en búsqueda Presiona Pero déjalo en búsqueda Si puedes apóyame Vale, lo he puesto en fuga Buscando otro Reacometo Vale Ahí intento el de la AUS Y engaño a uno He cambiado al siguiente He dejado el mío Mirad el datalink Lo tenéis que ver Presionando El mío está recometiendo Lo tengo Eso me viene encima Pausa 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 Esa es una buena llamada No es por tirarme flores Lo estoy cantando Y dice Oye, mirad el datalink Es un head ups este Decir Señores Que lo acabo de bloquear Y yo tengo 32 segundos de aging Lo tenéis que tener por cojones Esa es una buena llamada Para decir Oye, voy a mirar el datalink Para ver dónde está la peña Listo Repito la llamada Lo tengo a 5 minutos Me viene encima Post one Dios Déjalo en búsqueda Déjalo en búsqueda Presiona Pero déjalo en búsqueda Si puedes apóyame Vale Lo he puesto en fuga Lo he puesto en fuga Buscando otro Reacometo Pausa Pausa Pausa, Raize Que sí, que sí Que me confundí el botón Vale Para el 2 A ver Si al tío no lo tienes Ahí Y sabemos que Mustang Tiene problemas Empujarlo No sirve de mucho Entonces Ponte en búsqueda Si no tienes disparo Mejor ahí Con carta general Pasar a búsqueda Para tener ese A A no ser que puntualmente Queramos asustarlo O empujarlo Lo suyo Es pasar a búsqueda Cuando digo pasar a búsqueda Puede ser Trackwall scan Enlanchant steering O sea No necesariamente Romper el blocaje Sino dejarlo Sabes que botón es ¿No? Pero hombre Tú mira hacia donde Apunta mi avión O sea Yo no puedo Lo que hago es Soltar el blocaje Del que tengo Pero bueno Claro Yo estoy apuntando Para el Yo lo único que esperaba Era que al soltarlo El tío se tira la vuelta Como se lo está dando Enseguida Ya lo ves Que ahí se está dando La vuelta al tío Ya En el momento que lo suelto El tío dice Ah me ha soltado Voy a recometer Entonces digo ¿Qué hago? ¿Me doy la vuelta Para que el tío Me meta un misil En el culo? Eso ahí tienes que valorar tú Porque yo no sé exactamente A qué distancia estás Claro Hombre Mira a qué distancia Ponlo RIS A ver si tú Que puedes ponerle ahí Estoy súper cerca Ya pero eso También tienes que tomar Tu decisión Estás ahí Por eso Yo te pregunto Y tú me dices Suelta Yo te digo ¿Qué hago con él? Suéltalo Pero manténlo En búsqueda Cuando yo me refería ahí Que lo tuvieras como Un lanche en steering Para la primera de cambio Meterle un tiro Vale Pues yo lo que hago Lo desbloco Pero lo sigo manteniendo Perfecto Efectivamente El tío En cuanto yo lo suelto Empieza a hacerse el viraje Estoy a seis millas Yo no me puedo dar la vuelta Ahí para apoyarte Y que el tío Vale Pero eso Evalúalo tú Yo te digo Si puedes Ayúdame Y si no No Correcto Lo que no quiero Es que te suicides Correcto Yo hice mi evaluación Y dije Lo tengo súper cerca No me puedo dar la vuelta Para apoyarte Porque nos iba a coger A ti A mí Al que sea Claro Yo por eso Ahí me quedo un poco En 33 De no sé Qué coño decirte Vale Pero vale Dale al play He cambiado al siguiente He dejado el mío Mirad el datalink Lo tenéis que ver Presionando El mío está recometiendo Lo tengo a cinco millas Me viene encima Post one Dios Lo presiono Lo presiono Pero estoy en cola Tío Disfitted Post two Intento ayudarte Joder No sé ni qué me ha follado Ah, te tengo a ti Te has cruzado Pausa Por partes El combate del dos Sí, por eso iba a decir Sí, el combate Qué combate Quiero verlo por Yo al siguiente He dejado el mío Mirad el datalink Lo tenéis que ver Presionando El mío está recometiendo Lo tengo a cinco millas Me viene encima Post one Pues presiono Lo presiono Pero estoy en cola Tío Visited Post two Bueno, bueno Tiene buena pinta Se funciona Intento ayudarte Joder, no sé ni qué me ha follado Ah, te tengo a ti Joder, el tío me lanza dos El tío me lanza dos Post two El problema es el serpenteo El serpenteo este que te hace Que te ha Intento ayudarte Joder, no sé ni qué me ha follado Ah, te tengo a ti Te has cruzado La verdad que tampoco lo tengo claro Es que cuando te hacen esa especie de serpenteo Muchas veces el misil falla Es que se hace como un gesto para un lado Luego para otro Y tira bengalas O sea, tira de todo Este tío tira de todo Yo... Y es suerte Yo nunca me fío de estos enganches Yo en el momento no lo veo ni disparar un misil Y mira que he visto la repetición en el Twitch Y es que no lo veo que sale ni un misil ni medio, tío Es que es muy frontal y... Sí Pero bueno, yo creo que haces bien Metes un Fox 1 y un Fox 2 Hay que meter uno de cada En ese sentido, creo que lo has hecho bien Otra cosa, has tenido mala suerte Yo creo que es mala suerte Pero yo en este intercambio Como me ha pasado esto tantas veces Yo no sé si es suerte o que esto funcione Pero yo, cuando el tío me reacomete por aquí Le dejo este Le dejo otro Un Fox 2 Y me voy para este lado Para que no le dé tiempo a encararme bien el misil Tener que mirar más O no me pueda encarar bien con el Line 9 Porque este movimiento de... Porque no me fío de mi misil, básicamente Me voy para acá En cuanto veo que el tío me está encarando por ese lado Yo le dejo todos los regalos Que pueda y me voy para el otro lado Que es dejar muchos misiles Y para qué voy a tirar dos en secuencia O tres o cuatro Porque es que me ha salvado tantas veces el tercer misil Que esto es lo que decías tú Lo de me doy la vuelta Corto aire Le empiezo a tirar de todo Y te rompo el misil Pero es que fíjate el tío Con qué ángulo Le doy otra ventaja A lo que dice Raize Que es Si tú pones Vas hacia su cola Aparte que le fuerces a girar más En caso de que te dispare No es gedón Y entonces el misil se ve mejor Porque un misil que te viene cara a cara Cuesta más ir verlo Y a lo mejor porque no lo viste No lo tiraste a bengalas Pero si tú pones esa corrección El misil se ve obligado a predecir Y entonces se hace mucho más visual el de él No sé si me explico Sí, lo que pasa es que si te das cuenta Le disparo un Fox 1 Y le estoy encarando para dispararle el Fox 2 Ese es el problema Que yo aún no he disparado ahí el Fox 2 Entonces necesito meterlo en... No, no, tú disparas el Fox 1 en el Fox 2 Y en cuanto disparas el Fox 2 con el CD-Racer Le pones un offset de 30 grados Sí, pero ya verás cuando le dance yo el Fox 2 Ya verás que rápido el tío ya me está viniendo su misil Pero el... Intento ayudarte Aquí, aquí ya rompes, rompes Aquí tig rompes Pero ves que... Joder, no sé ni qué más voy a... Ah, te tengo a ti Aunque tú tengas toda la ventaja aquí Y es que los misiles de DCS fallan tanto Que es que aquí yo he muerto tantas veces haciendo eso Es decir, pues el tío este está muerto Le tengo, le tengo Se da la vuelta Te mata Se ríe de tus misiles Y pues si yo... No sé por qué instintivamente aprendí a ir Me voy por un lado Porque lo primero es que le veo el misil Como me lanza Y todavía le dejo a Fox 2 Y le rompo... Y pues todavía le he dado el suyo Porque es muy probable que los tíos no le den Pero insisto Yo eso es una cosa que más o menos he aprendido Con la experiencia y... Y tú fíjate que el tío seguramente era Cometa en Idle Con tirando bengalas Estaba tirando bengalas Ese Fox 2 está muy tocado Ese Fox 2 se nos deja un duro por él Y más cuando el tío se lo ve venir Vale que tiene también mala suerte Pero yo insisto Yo haría lo que dice Raize Que es no ir totalmente head down con él Sino con un poco 30 grados 40 de offset No mucho más Porque si no le estás dando ya el lateral Pero sacártelo del morro Para tener mejor tali Y sobre todo ver el misil Si dispara para inflar bengalas Porque tú aquí ¿Dónde están tus bengalas? Que no las has visto Había tenido una fiesta de cumpleaños Unos momentos antes Y las había gastado todas Pues ya sabes Entonces Yo aquí no he visto ninguna bengala Y a él sí Cuando el tío empieza a virar Si te sales de delante Tarda un pelín Pero que a veces yo creo que es lo justo Para que no te pueda bloquear Yo me sumo a la teoría de Raize Yo la verdad es que En ese momento Lo que veía del gacho Era que estaba como muy O sea muy Beaming Con respecto a mí Era O sea No le veía ángulo de disparo al tío Por eso me mantuve ahí Porque dije Está un con Ves que hace En el último momento Hace como un viraje así Súper fuerte Que es cuando me dispara Pero que yo le veía ahí Él estaba viendo Digamos la La cúpula Y lo veo ahí de medio lado Digo No tiene ángulo aún para dispararme No te fíes nunca de eso Pero lo mismo Te lo tira de lado Y lo mismo Te suena de las plantas Y te da Perdón Tengo que bajar la voz Vale Intento ayudarte Bueno pues yo creo que aquí hay poco más Yo intento paralelamente Te tengo a ti Fíjate la energía que tiene el colega ¿Lo ves? Me han dado Va a punto noventa y pico Me vas a punto noventa y pico Tienes energía para costar el aire Le encarar a un tío Y follarte los noventa grados Tirando bengalas Y los misiles no te dan Fox 1 Si estás defensivo No te fíes nada de un tío defensivo Que tenga mucha energía Pasando Fox 2 Fox 2 Me vienen del otro lado también Y lo que estaba comentando yo Yo aquí he intentado Hacer del aus Al 4 O como diría El 3 Al 2 Me están ahí haciendo Un sanguí también De la derecha Pues claro Te has ido al otro lado Y el tío Estoy en cola ¿Sabes? Y claro Estoy Estamos haciendo un sándwich Entonces ya no llego No llego Los asusto un poco y tal Pero no llego Estás ahí Yo ¿Qué haría a 4? Correr como una perra Ya está tío O sea No te dejes follar Y tal Entonces Engañas a un misil y tal Si quieres nos centramos En el combate con el 4 ¿Puedes poner la imagen en el 4 o 3? Te apuesta Es que estoy viendo al 2 Ya sé que confundes el 4 y el 2 Pero vale Yo veo a Mustang Sí, yo veo a Mustang ¿Estás de coña o qué? No Yo lo veo a... Jódate a mi mamá Ah, vale, vale, vale Tiene la campaña Mi pantalla estaba congelada en el 2 Vale, estoy viendo Vale Pues le puedo dar al play, por favor Vale, confirmo que es enemigo Paso a disparar Fox 1 a 7 millas Lo que pasa es que son dos juntos, eh No sé si lo llevo a los dos Vale, el mío sigue frío, eh Me quedo con él Eh, no, 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 pasa Déjalo en búsqueda Déjalo en búsqueda Presiona pero déjalo en búsqueda Si puedes, apóyame Vale, lo he puesto en fuga Buscando otro Reacometo Si puedes, apóyame Si puedes Y si no puedes, pues nada He cambiado el siguiente He dejado el mío Mirad el tatalín Lo tenéis que ver Presionando El mío está recometiendo Lo tengo acima Sí, sí Fox 1 Pues presiono, lo presiono Pero estoy en cola, tío Me has metido una Visita Fox 2 Intento ayudarte Joder, no sé ni qué me has follado Ah, te tengo a ti Te has cruzado Me han dado Vale Vale, me tienen a mí Pero tenía que ser aún Joder, el Norwest este Se libra por los pelones Contra dos tíos Campeón, ¿no? Ya, ya, ya Escúchame No se libra Que la última se la devolví ¿Sabes lo que te digo? Aquí estaba Asumiste un riesgo O sea, recometer Con dos tíos en cola Y mira que te lo había cantado Sí, podía haberlo No sé qué estabas pensando Que si Que ibas Que eras un tío con suerte ¿O qué? Si al pobre dos Se lo folla un tío Que está defensivo ¿Tú qué estás Contra dos ofensivo? ¿Qué esperas? No, pero le puedo soltar Un foco de dos a uno Y chocarme contra el otro No, no Ahora en serio Cada vez que morimos Sin sentido Eh... O sea, hundimos al equipo Sí O sea, por ejemplo El dos ha muerto Ha muerto Ha muerto lógico ¿Sabes? Pues el tío le ha hecho la jugada Tal Y se la ha colado Pero lo tuyo Yo no le veo lógica ¿Sabes? Lo tuyo es Me suicido Ni siquiera para apoyarme a mí ¿Sabes? Que te has suicidado Al final me esfuerzas Acepta un de laus Que no me pilla bien Porque te has ido Al otro lado del crank Y aún así Te pegas el suicidio Y dices Venga, gracias Me hace separarme del dos Al dos me lo follan Porque es un paquetón Y entonces ¿Sabes? Al final cuando uno comete errores Y cae Y hunde al equipo En esto se ve Como un dominó O sea, luego A veces es mejor que sea No voy a decir Ultradefensivo Pero sí conservador Y arrasen Cuando veas por Tataline Para una vez que tiene Tataline Porque te lo estoy pasando yo Que tal Pues Pero contra dos No, tío Uno vale Pero contra dos O sea, si tenía el doble spike Sabía que venía O sea, lo tenía por SDA Y lo tenía por spike Se me ponía a hacer el valiente Y Pero valiente El valor Pues no sé Sí, sí, sí O sea, digamos El valor no sirve aquí para nada Ha estado muy Japo, ¿no? En este combate O sea, en este En este torneo ¿No? La primera Se ha tirado ahí a cuchillo Ahora Estaba de valiente Sí La sentarán Me recomiendo aquí La agresividad Está bien Dí la verdad Mustang Llevabas el pañuelico En la frente ¿O no? Vamos a poner el siguiente Bueno, hemos matado a alguien esta No, ¿verdad? No Vale, o sea, cero Oye, da tiempo entre Ahora Que aunque da el último A levantarse a mear Y esas cosas Sí, venga, sí Yo trabajo mañana Pero vale, risa Venga, yo voy a beber Mientras Y no alcohol Ahora vengo Mecantará Bien Mientras M ocasión Estaba En Te Mрим Estoy por aquí ¿Y tú? Queda toda la caña que haga falta ¿A qué te refieres? Que esto es para eso, vamos, que todo lo que ha hecho mal No, hombre, sí, sí, yo intento tampoco ser gratuitamente No, no, sin problema Es que, digamos, es que si no es la única manera de aprender Si intento ser poco ha sido dentro de mi poca habilidad Pero, hombre, yo creo que todos ya nos conocemos y sabemos que es para mejorar No es aquí para decir yo soy mejor que nadie De hecho, para mí fuiste el más valuable player El MVP, a pesar de tus cosas Fuiste el más activo Yo estoy tomando nota de todo lo que decimos para repasarlo para los próximos entrenamientos No, yo también estoy aquí con la libreta Que si es FOX 2 de los otros Lejano que hay que practicarlo por si alguno cola, ya que llevamos 4 Bueno, pues empezamos con la siguiente Está en 2 Joder, que es el puto monitor ¿Dónde está por aquí? Yo sí, hay que faltar el COVID Vete empezando porque yo es que debería estar en la cama hace un rato Ya se juntará Te hago interesante, lo repetimos Voy 35.000 pies Segundo Estoy en tu panza, ¿eh? Copy, ser eso, B Y con el vuelo también 3, me quedo con el del medio Gracias Aquí vienen 35.000 pies Copia, monitoriza los de los lados 37 Este va a salir a Estela Está bien así, ese es Ad Knowledge A ver si lo vemos en Estela Está en Estela, efectivamente El 4 Repite Buen Ad Knowledge del 4 Que da Ad Knowledge Diciendo lo que va a hacer Siendo coherente con lo que tú dices ¿Vale? Esos son los Ad Knowledge que a mí me gustan Que esté entendido Y de paso Te lo expreso de otra manera No todo van a ser cosas negativas Play Ya empezaré a gritar Salí Tienes el Capture, si puedes Con el líder Repito Tienes el Capture 2 Con el líder Para que lo puedas ver mejor Porque no vamos a hacer nada Y A30 Pasando por ese medio Vale, soy Vale, ahí estamos Bien, A37 No sube más Dejo de subir El 1 Capture Sobre el líder El 2 Capture Sobre el líder Pausa Vale En breve Ahí se veía claramente La formación Que viene en 1 más 3 ¿No? Lo único El líder El líder obviamente Y va a hacer de decoy Y digo yo Aquí Dispararle de lejos Y gastar un misil Porque este tío Se va a poner defensivo Sí o sí Vale ¿Tú también? ¿Tácticamente os dais cuenta Por qué, no? Sí Vale, digamos Entonces ya está Play A ver No disparemos Esperemos que él dispare Vale Y decir Uno arrastra Tal Lo menos hasta la milla 20 Vale El 1 va a ser Short Hazlo tú también Las ondas aparecen Vienen muy altos ¿Eh? Copiado ¿No viene muy alto? Sí, cálido Vienen muy alto 40.000 pies Copiado El 1 dispara Pox 1 Y crank a la derecha Al norte Voy contigo Vale De momento sigue caliente Cuidado No os fijéis Él sigue caliente Ya se dará la vuelta 18 segundos para Splash Está derivando al sur Pero sigue caliente Como un campeón Dos ¿Has disparado? Pausa Negativo ¿Has disparado? No lo tengo Ha disparado Ha disparado Ha disparado El 1 disparado Copiado Defensivo Pausa ¿Has disparado a ti? Vale Gracias Me voy para el otro lado En vez de para donde Digo que voy a ir Disparados además Dos ¿Por qué tardas tanto En disparar tío? Porque Perdí el contacto Y cuando me bloco Me bloco al de atrás ¿Has bloco como tu adquisition? No, no, no Lo tenía blocado normal O sea Pulsándole al tío Pero de repente Se me perdió Y cuando volví a darle a blocar Me bloco el de atrás Sin autoadquisición Vale, vale, vale Es que claro Yo me quedo diciendo Coño, tenemos que disparar Los dos Y si me pongo defensivo Dejamos ese tío libre Si hacemos un dos contra uno Es para que Dos disparemos El uno spike El uno defensivo Arrastro Y tú lo matas Pues si claro Tú estás ahí A por uvas Vamos a Vale, entonces A mí me chocó bastante Ahora me lo has aclarado Por mí Bueno, para el tres Coño Te separa Pues vale Me quedo contigo Venga, pues vale Gracias por mentirme No pasa nada En mi cabeza Decir que estaba contigo Ya mate Crank derecha Al norte Por si hay duda Crank derecha al norte Por si alguien está un poquito desorientado Venga, venga Seguimos Play Vale, lo voy a rematar No, no, no No me ha disparado a mí Pero Pero he visto una estela Vale Se ha puesto defensivo Atento, atento Pausa Pausa Yo me estoy cagando en el dos O sea, a ver El dos no me dispara El dos se pone defensivo Y no le disparan ¿Qué le pasa al dos? ¿Está tonto o qué? O sea, no me cuadraba nada Lo que estaba diciendo el dos Lo siento Pero lo tengo que decir Sí, sí, sí No toda la mirada Va a ser para el cuatro O para el tres Bueno, pues nada ¿Algún comentario? Aquí estoy en modo pánico Aquí me he totalmente desconcentrado Por miedo a esto Y lo que hacías tú Lo hacía yo Pues entonces, sí Estela Y ya si quieres decir Venga la, venga la ¿Pero qué coño Os ponéis defensivos Sin Spike? Pues mira Explícamelo a dos Yo lo explico Oigo a Reis Que dice Ha disparado A ver, hola, hola Hola, hola Sí, ahora A ver Que no Oigo a Reis Que dice Ha disparado Y me acuerdo De la movida Del Del Sidewinder De la De la parte anterior Entonces Es verdad Que yo ya Cuando empiezo A maniobrar Me doy cuenta De que el tío No me ha disparado A mí Pero es que ya estoy Pues picando Y bajando Claro Pero un Sidewinder Que te viene a tomar Por el culo Cortando idle Y tirando bien galas Va, no Haciendo una maniobra Vertical Tío ¿Sabes? Y te carga la formación Ni siquiera Estás de Spiker ¿Sabes? Y ve el misil ¿Sabes? Te pones ahí Ultra defensivo No me cuadran A esa defensa Sí, pero mira Mira Hay dos misiles Dos Sidewinder Ahí en vuelo Pero sí Pero Hombre, si tú eres tonto Vas con el post quemador Y gedón contra ellos Descuida que te los comerás Que te los comerás Pero si estás conmigo Como deberías estar Haciendo crank Y soportando un misil Como deberías haber estado Descuida que no te los comes O sea Descuida que no te los comes Y si te quedas tranquilo Tiras un par de bengalas Con el motor cortado Ya está Haciendo un crank Puedes cortar todo el motor que quieras Ese misil no te da ni de coña Si haces lo que tienes que estar haciendo ¿Me explico, no? Te explicas Vale, que te doy tu reacción Que no tenías al tío bloqueado Que el otro canta Estela de misil Que teníamos la psicosis Del misil de antes Y claro Entendeme que a mí Me están saltando los breakers contigo Vale Y digo Que le pasa al dos Que le ha dado ahí una neura Para ellos mirando el tag Y eso es gracioso Como viene uno Tira un par de dos Y salimos todos Escopetados Es que colega Yo ahí diciendo Bueno, pues nada Venga Pues algún comentario El 3 y el 4 Aparte del modo pánico No Vale Vale, pues Cuando queráis Fox 1 Ah, no Está en cola Seré gilipollas Se ha puesto Ah Lo de Sigo en el norte Sigo en el norte Vale ¿Cómo va la segunda pareja? Para, para Para Monitorizando ¿Has visto Que al final Encima Un misil viene A por mí Que lo ves Que tiro ahí Bengalas Y todo el tinglao A ver, a ver, a ver Mete ahí Coloca la vista Por favor Sí, sí Se va a la bengalas Se va a tu posición inicial Y otra por nosotros Vale O sea Hizo 1 y 1 Vale Pues oye Pues sí Defendido Defendido Pero yo te digo Tú te Tú tiras bengalas Y cortas motor Soportando el Fox 1 Y tal Que no pasa nada Que no está tan mal Y encima El que comete una cagada Ahora soy yo Que meto un segundo Fox 1 Y cuando me doy cuenta Del aspecto Está en cola Y obviamente Ese misil en cola No llega en la puta vida ¿Cuánto está el tío En millas? El 1 y el Y-Rage 8 millas en cola Eso no le da Jamás Vale Lo que eso ha sido Un desperdicio de misil Encima Me lo lamento Tiene que haber dicho Fox 1 Trust Vale Me voy bajando 20 millas Hago lock Fox 1 Un spec edición Lo voy a arrastrar Fox 1 Fox 1 Al de la derecha En 35.000 pies Cranking Hacia vosotros Sur Corrijo norte Vale Me quedo con el de 36.000 pies 21 millas Uno defensivo 30.000 Izquierda Ese le he tirado yo Uno Estoy arrastrando Es que Como te encanta Pidigo Pisar Mustang Te encanta La hostia Lo tuyo Dijo Importante Ya que soy Defensivo Da igual No pasa nada Coño tío Vale Que escuches Escuche a los demás Antes de Pisarles Creo que En este cante Yo lo cante a la vez Al principio Y me esperé al final Para decirlo De los 30 Izquierda Copiado Pues nada Nada que comentar Pero aún así Lo siento No, no Que algunas son Imposibles de evitar Vale Y que iba a comentar Aquí Lo de bajarnos de Estela Para que la gente Saliera de Estela Se hame olvidado Se hame olvidado Ahí habéis cantado A altura Ah, sí Ah, una cosa Para el 3 ¿Sabes la diferencia Entre lock y short? Sí ¿Cuál? Lock es que le hago El blocaje radar No Lock es Has blocado algo Que no sabes lo que es Short Has blocado algo Que sabes lo que es Vale Entonces no tenía bien entendido La diferencia Vale Entonces Si tú tienes claro Que has blocado Dices Short izquierda 35.000 pies O sea Que cuando tienes claro Y te has repartido El bacalao con tu punto Entonces dice Short left Short a 25.000 pies Significa que tienes claro Lock es He pillado a un tío Que puede ser cualquiera También puede ser Pasar a STT Pero esa es la diferencia Que normalmente se emplea Tócticamente entre short y lock Lo que es pillas algo Short es Tienes claro Lo que estás pillando O te lo has repartido Con tu punto Vale Es una tontería Pero bueno Si lo podemos ampliar mejor Mejor Play Crane al norte Spike Mantengo el lock Spike de 18 Arrastro Same Yo voy a seguir presionando El misil Ahí Tengo misil en vuelo Arrastro Reacometeré por el sur Me sigue presionando Porque es por donde estáis Vale Sigo presionando el mío Fox 1 12 millas A 11.000 pies Fox 1 9 millas Baja cota Crane al norte Fox 2 Ojo que si te echa Por debajo Dos Por debajo Dos Joder por debajo No veo nada Maritalizando Era cuatro Yo ahí estaba loco Lo siento Es una cagada Mea brutal Esa es la peor Com de todas Me he dado cuenta En cuanto lo he visto Y digo no Lo peor Lo peor es que cuatro Se da cuenta Bueno yo creo que estaba Defensivo ya Porque me daba miedo Comerme alguno de sus Fox Vale Una llamada Que ha hecho bien el 2 Y el 3 no Me interesa más La altura del blanco Que las millas Si podéis cantar las millas Fox 1 a 7 millas 5.000 pies Vale Porque si solo dais las millas Y no la altura El source No lo tenemos claro Porque tú lo puedes Que lo tengas a 5 millas Pero el 4 lo tiene a 15 O sea Las millas no es un factor Determinante Lo que si es útil Para ayudarnos A hacer un sort O para decir Quien tenemos Y quien deja Donde tenemos La altura Si te fijas El 2 canta milla Y altura El 3 solo canta las millas ¿A quién le interesan Las millas que tiene del 3? A nadie creo yo ¿Me explico? Sí Solo eso Play Por debajo no veo nada Maritalizando Estoy cometiendo Lo veo Lo veo Defensivo Altitude 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 Fight 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 Mustard se viene arriba Pumpkin Con Spike De 18 En mi culo Fox 1 5.000 pies Esa es la que decías ¿No? Sí Defensivo Vale lo tengo Lo tengo Spike Ojo Que te cruzas Que te cruzas Fox 1 Le he disparado Al 3.000 pies Al más avanzado El 2 recometiendo Spike Presiono Raigan Raigan No soy yo No soy yo Fox 1 No tengo ni Potea Que me ha vuelto a matar Venga Vale Tenemos al mismo Tenemos al mismo Pauso Pausa Vale Sí Sí Por parte Alba 3 Lo Las gums aquí Como he dicho antes Son un cacao Es que aquí Estoy sin neuronas Estoy totalmente fuera Ya pero bueno A veces estamos Tumbleweed Vale A veces estamos Tumbleweed Pues lo que puedes Lo que haces Mientras menos Spoofing metas Y engañes al 2 Y tal Pues mejor ¿No? O sea Porque a veces Metemos Spoofing Que es engañar A la gente Pero bueno Oye Nos pasa a todos Aquí pulso el botón Antes de El botón de hablar Antes de pensar Lo que voy a decir Nada No pasa nada Estamos a veces Todos El 4 sigue En el modo En el modo Método Método Presing Psicológico ¿No? A grito pelado A grito pelado En plan No sé Trabajar No, no A ver Lo hemos chillado No estamos repitiendo Pero bueno Obviamente Y yo si Queremos apuntar un tanto Canto Cojo el más cercano 3.000 pies Estoy dando una información Relativamente Para mí Que sería interesante Cojo el más cercano 3.000 pies Pues ya le estoy diciendo A quién estoy targeteando No sé si lo de más cercano Sirve para algo Pero bueno Me refiero al que está Más avanzado Se dedica yo Que sean 5 o 15 millas Pues creo que la pela un poco Pero la altura Creo que sí Entonces aquí hay un splash ¿No? Del 4 Bien ¿Le das algo? Y el 3 Aquí caen 2 ¿Y el 3 que pasa? ¿El 3 muere? ¿O cómo es? No, no Aquí caen 2 Caen 2 2 malos 2 malos ¿Quién cae? El 1 que mata al 4 ¿Y quién? ¿Cuál es el otro malo que cae? El de las fotos ¿Pero quién lo mata? Yo Vale Pues esto lo apunto Pego la contabilidad Al 3 Y al 4 O como diría El 3 Al 2 Vale ¿Listos? Play Vamos a ver Lo del 2 Vamos a repetirlo Si queréis un poquito De nuevo los kills ¿Y lo que le pasa al 2? Sí, sí Yo lo quiero ver Yo porque veis A qué distancia le dejo el Fox Fox Y se lo traga A ver, cántalo Porque yo ahora mismo no lo veo 8 millas A baja cota Fox 1 12 millas A 11.000 pies Fox 1 9 millas A baja cota Viene caliente Cuidado que hay gente a baja cota Gran al norte Fox 2 Vale Estás disparando a Cuanto Que no lo veo A 8 millas casi Ojo Que si te está Por debajo Dos Por debajo Dos Se está vitalizando Vale Lo veo Lo veo Lo veo Se dice Tally Vale Fox 1 5.000 pies Defensivo Vale, lo tengo Lo tengo Se come los dos Se come los dos Sí, pero se come el segundo y el tercero Le lanzas tres Se come el segundo y el tercero Le lanzo un Fox 1 Y luego me dispara Este Aunque yo creo que es este O va Este misil Estoy totalmente tan beludo Te dejo dos regalos Y si picas Pues mueres Y el pavo Se lo traga Por lo mismo Por llevar El poscamador Si el misil no tenía energía Cuando le dio Estaba pajarito Pamping Con el spike de 18 En vincula Fox 1 5.000 pies Defensivo Vale, lo tengo Lo tengo Ojo Que te cruzas Que te cruzas Fox 1 Le he disparado Al 3.000 pies Al más avanzado Tenías spike Recometiendo Spikes Laked Presiono Raygan Raygan No soy yo No soy yo Fox 1 No tengo ni Pau de idea Que me ha vuelto a matar Venga Venga, vale Tenemos al mismo Pauza Pauza Le he disparado Lo has visto ¿No? Sí Ha disparado En cuanto sale el misil Ha impactado contra el suelo Y te ha matado Lo que te comenté antes A ver Pon la cámara lenta Voy a morir Mira, mira Mira ahí Fox 2 No Fox 1 Fox 1 Cataplaca Y no me jodas Queda claro Sí, sí Clarísimo Que te ha automatado Básicamente podemos hacer Fox 1 Que tiene su caída Joder Joder Fox 1 Pónganse en el normal por favor Vale, paso a búsqueda Es tuyo, ¿vale? Defensivo, defensivo El mío es Splash Copiado, copiado ¿Me he disparado algo? No No veo nada Venga, estrada de misil Estrada de misil Me bajo Spike Vale, Spike Misil en el aire Defendedor Tirando en galas Merge Con un combate Fox 2 Fox 2 Espero que no sea yo Porque Si no me cago vivo Estoy en Merge Tumbleweed ¡Squash! Te la he quitado Cuidado, cuidado, cuidado Copiado, buscando Estoy justo debajo de ti, Raize Vale, vale, vale Izquierda Tenemos uno entrando por la izquierda Muerte Copy, copy, copy Buscando, apoyando Me he encantado eso Me he encantado eso Me he encantado, Mustangs Vale, lo veo A pesar del estrés ¡Reigan, reigan, reigan! ¡Le tengo, le tengo! Lo tengo también Yo también ¡Cuatro mil pies! Dispara Está conmigo, está conmigo Le disparo, le disparo Voy a muerte a por él Splash, splash Ah, no, no Es otro, es otro Me fue yo Cuidado, es otro Estoy en Merge con él Le tengo Vale, vale, vale Me he disparado Le tengo las seis Confirma Pausa Yo aquí en dos veces Te he dejado a ti, Mustangs El contacto, ¿vale? Porque lo he visto Digo, oye, es tuyo Me pongo en búsqueda Eso lo tenemos que hacer todos ¿Vale? Saber ceder Cuando el otro está por delante O está ofensivo O está tal ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a veces Si tu compi luego no cumple Como es el caso Pues se dan por el culo ¿No? Pero yo prefería estar Digamos, confiar en el punto Aquí tenía que haber hecho yo A este tío Que también lo tenía Tenía que haberle disparado De hecho, aquí tiene un Fox 1 En vuelo mío Que falló O lo que sea Y yo me preocupaba Que hubiera otro actor nuevo ¿Vale? Si se va contra la montaña Y ahí lo tienes que Pues que follar Cantar Ser ofensivo Un poco Porque claro Yo me he desentendido Un poco ese combate Y casi me pasa factura Como veremos ahora Además lo vendo Como que lo tengo a huevo Sí, sí, claro Yo te noto muy ofensivo Por la radio Y dice Hostia, se lo tiene aquí Que se lo merienda Que ya se ha follado dos tíos Y dice Bueno, venga Es el día de Mustang Y claro Yo ahí Me intento Es más Me preocupaba Que como te veía tan acelerado Que me follaras a mí Yo tenía miedo Y dice Hostia, a ver si me vas a follar a mí Y dice Ojalá que no sea a mí Por favor Porque te veía ahí Que estabas con un happy trigger Y dice Ah, esto se lo merienda Entonces lleva un poquito más Y dice Venga, que lo mate él Y yo me quedo buscando Por si hay otro tío Que realmente Era lo único que quedaba Por no llevar la cuenta Tenía que haber yo Lo blocado también Y también por el asaco Si hubiera llevado la cuenta Pero no No he llevado la cuenta Y estaba buscando un cuarto O un quinto Tiene sentido Vale, pero bueno La próxima vez Mejor un doble kill Y terminar con el rápido O mejor llevar la cuenta Y saber cuando me lo puedo permitir Y cuando no Eso me lo apunto yo para mí Play Confirma que ha muerto No, no, no No ha muerto No ha muerto Detengo las seis Vos dos A ver No me tires a mí No, no, no Esa llamada es Ah, claro Es tuya Es tuya Vale, vale Le tengo las seis Vos dos Cuidado que no sea a mí Por Dios Le tengo las seis Mala llamada Vale Entonces Claro Yo ahí No me Claro Yo ahí aguantando En el último momento Y claro Le disparo yo Que un misil Que no le despega Pero Porque está muy Estoy ofensivo O algo así Claro Entonces La llama Estoy ofensivo Ya está, tío Cuatro ofensivo Y ya está Y no Y yo ahí He perdido una oportunidad De tiro de puta madre Luego lo ha tirado tarde Y Thumbbellwood Y sin saber ahora Vale Ya estoy con dos tíos Y no sé ni quién es quién Vale Play Eso por sobreconfianza mía Sobre ti O sea, tienes que ir a por él Blockarlo, no soltarlo Y matarlo Y no decir Pues claro Yo siempre busco Tener dos tíos al mismo No es bueno Claro, no Yo lo que intenté fue decir Este es mío Seguid buscando Y la carrera No, no, no A ver Que oye Que también También es normal O sea, es normal Que Oye Está más ofensivo que nadie Es tuyo Y estoy ahí para apoyar Y estoy ahí para apoyar Lo que pasa Que tiene que ser consciente Que había que matarlo ya Y no estar jugando Y que habían muerto Tres de ellos No lleva a la contabilidad Es posible Las personas que cantamos Kill, uno muerto O hemos matado uno Hemos matado dos Hemos matado tres Para tener claro A los muertos Porque Porque yo la verdad A veces me perdía bastante Sobre todo con nuestras comunicaciones X Bueno No me enrollo más Play Mátalo O dos Que no he cantado Te dice Ofensivo Entra caña ¿Cómo va el combate? Le tengo Le tengo Le tengo Le tengo 0,25 No, 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 no No había o solo No había o solo ¡Me cago! ¡Dios! Se caí La... ¿Vale, Spike? Spike Está solo Copiado Cuando digo Cuando digo Que te metas Tan tal Digo ¡Me cago! ¡Para no! ¡Joder! Y yo me cago Y además Tengo Spike De 18 Y dije yo A ver si cojo Tali Tengo Spike De 18 Yo seré hijo De puta El monstruo Defensivo No se lo fue 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 Eso es una excusa Pero es verdad El foco No me... Yo tampoco lo sé Pero lo puedes haber cantado Sí Y claro Yo ahí cagándome En la padre De su puta madre Y me digo A ella a correr En velocidad alta Una mierda Te perdió de vista Ahí Estoy totalmente ciego Voy a morir La última información Que yo tenía Era de Spike A las 6 O sea Yo no me voy a dar La vuelta ahí Ni de loco Escapando Ahí lo que pongo Lo busco todo 6 barras 140 grados Por supuesto Perfe medio Auto adquisición La primera es que la uso O eso O ir callado Como una puta Y con los ojos Pero yo prefiero El radar Que ve más que mis ojos Eso sí En cuanto lo bloque Encararlo Y entonces ahí Ahora Viro Y no sé si lo adquiero Puntualmente Yo tiro para el Bullseye En el Bullseye sé que Que no te sales Que no me salgo Exacto No quería salirme El área A mí lo que no quiero Es que me entro Por las 6 Entonces sé que las 6 No me van a entrar Porque están las montañas Tal Y de repente ahí Creo que pillo algo Y es cuando gasto Mi último Fox 1 Contra una montaña Porque yo voy en plan Pistolero del oeste O sea Lo tengo Lo tengo Fox 1 Ah Que disparaba Tomar por el culo Ahí Bueno Lo he visto Y pensé que he disparado Pero tío Pero por lo menos Voy a bajarme Se lo tengo Al noroeste Vale Del Bullseye Para Para ubicarlo un poco Al noroeste A ver si veo algo Me he cargado El único Fox 1 Que me quedaba Guay Estábamos todos Con los huevos De corbata Callados No sé Se agradece Que no haya mucho Y aparte Para no Que luego no nos denunces Oye ¿Qué estás contando? O alguno tenía la idea Feliz Decía Ah Pasó por aquí Y ahí ya Me planteo El ahorro De combustible Digo Hostia Que esto se está alargando Por eso voy a .8 Por supuesto Porque se ve mogollón Vale Vale He cogido algo Ya lo tengo Vale El radar lo pilla Y además lo pillo Con bastante gismo Vale Lo encaro Y digo mira Para aquí mismo A la vez Le cambio fotos Porque tenía tres misiles Y yo voy a pegar Primero A los Raizers Pero que es flash Y buscando que pasaba Bueno Sí Ya está ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? Espérate 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 Creo que queda uno Creo que Fox No se ha estrellado Y es que los mensajes Son distintos En función de cada uno Porque luego vi la transmisión De Reise Y en la transmisión De Reise Él sí tiene un mensaje Vale Si quieres lo paramos ya Porque aquí ya lo hemos comentado Y tal Ok Corto Vale Ya tengo la puntuación Ya la voy a intentar Subir ahí Al servidor Para que conste Nuestra victoria Tú quedate ahí Que igual creen Y bueno En resumen ¿De qué armamento Cero? ¿Cuánto tienes? Dos fotos Pausa O quita esto Por favor Con todo abierto Ah, vale A ver Que alguien le da el chat Porque no le doy para más Esperando todo Si alguien ve que Fox Ha muerto en el chat Yo no lo veo Y bueno Las lecciones aprendidas Yo creo que las comunicaciones Pues nos hemos sacado Un poco Conclusiones ¿No? Y lo que hemos hecho Y lo que hemos hecho Pues seguir sacándole punta Yo creo que Yo ahora no veo Ni que haya muerto Ni Baldy Ni Fox Escúchame Podemos limar Porque hemos tenido A margen de las típicas neuronas De me que confundan Al 24 Que si aquí A ver si me voy a follar Todo como si Hemos ganado Hay que seguir trabajando Es el principal objetivo De entrenamiento ¿Qué más se dan los datos? ¿Quién está atargeteando a qué? ¿Qué datos son interesantes? Y yo creo que debemos De seguir haciendo Debir fines de este tipo Incluso con los training El Fox 2 Este frontal lejano Se cuela Creo que es interesante Que todo el mundo Lo metamos en nuestro repertorio Y por supuesto En prevenirlos Y no sé Más Lo que comentó Rais De cómo defenderte De un tío que te recomete En defensivo Ir a por su cola Para dificultarle Que te encare Pues no me parece Mala lección aprendida ¿Alguna cosa más Que queráis resaltar Como lección aprendida? Calma Calma Exacto Bueno La calma La calma por supuesto Y la llamada Sobre todo escuchar No pisarnos Respetar la disciplina radio Eso lo meto en la puerta De comunicaciones ¿Vale? Eso es fundamental Porque Como yo empecé ya a preguntar ¿Qué ha dicho qué? Tenés que tener Se en el consciente De que En cualquier momento Voy a decir Oye ¿Qué ha dicho el 2? Y como te oiga Cuatro horas ya masa Te vas a enterar ¿Vale? Tenemos que escuchar todo Y por cierto La gente tampoco Diga Gelipolleces Hay algunas Llamadas Pues Pues que sobran ¿No? Y sobre todo En los momentos más críticos Que tenemos Que queremos todos Meter Baza De comunicaciones Que si estoy pumping Que si estoy defensivo Que si estoy tal Pues Pues hombre Y no Seamos simplones Con la llamada De ¿Vale? Por ejemplo Imael Te has pegado Una llamada Y dice Fox 1 A 10 millas 5.000 pies Flanking De puta madre Cranking norte De puta madre ¿Qué pasa? Que en un momento de estrés A lo mejor El flanking del Me sobra Pero sí, sí Oye Obviamente Si metes un Fox 1 A 8 millas Como un norte flanking Es que el misil Se va a la basura No sé si me explico Pero bueno Que no está mal No está mal Hay llamadas Muchos peores En momentos puntuales Tenemos que restringir A lo mejor Los datos Pero mira Prefiero que me digas eso Y que te acostumbres A decirlo siempre Que gente No me dé la altura Del tío Que era el dato Que a lo mejor Más nos interesaba Insisto No es la llamada Que pongo como Para criticar Porque para una llamada Que hay completa Y bonita No la quiero criticar Pero bueno Ya sabemos De qué estamos hablando Entonces hemos dicho No bajar el nivel de estrés Escuchar Respetar el orden De las comunicaciones Eso es para las comunicaciones ¿Algunas les han aprendido más? ¿Dos? Aparte de que no disparan Los misiles a dos metros Pues sí La verdad es que No lo había pensado nunca Que un misil Me podría derribar a mí mismo Y la verdad es que En este No en este combate Sino en todo el torneo este He tenido dos problemas Con los misiles Uno que me han salido Dos misiles Y gracias a Dios Y gracias a Dios Que explotaron 30 metros delante de mí A los dos Y no me derribaron Que también me podían haber derribado Y luego este de la montaña La verdad es que Sí hay que tener Un poco más de cuidado A la hora de lanzar los misiles Hombre yo creo que ya es algo De hardware ¿no? O sea que te salgan dos misiles No creo que le hayas dado dos veces al pique No, no, no Le di uno y salieron dos La verdad Eso a lo mejor es algo De la programación De los joysticks Voy a tener que pensar Que alguien me regale Unos win-win o algo así A ver ¿Alguna cosilla más Que quieras ahí apuntarte? También como A la hora de ya pensar En objetivos de entrenamiento O sea que no solo ya De lección en aprendida Sino como objetivos de entrenamiento Cuando vuelvas a volar Aunque a lo mejor no participes Entiendo que podemos contar contigo Para el entrenamiento ¿no? Sí, sí, sí Perfectamente Bueno que Como sparring O lo que sea Que también te digo Ya se está barajando Con todo este tema Que hay por Cataluña De las mascarillas De confinamientos Igual al final Ni nos vamos a la playa Vale, vale O sea es Es lo que se está barajando Hoy Bueno En unos días lo sabré El miércoles por la noche Me voy a Cantabria A ver a mis padres Estaré una semana Final de nuevo Volveré el martes que viene Vale, vale Bueno de todas formas Dices que la primera semana Nos solemos tomar con calma No manté La semana que nos tomamos En serio es la última Pero bueno Vale Lo apuntado queda Y bueno A ver si algún día Podemos entrenar Y se te voy a plantear Un poco el tema Contra los flankers Contra los siguientes rivales Que ya lo hablaremos En otro momento No ahora Porque es tarde Y Y visto Algo más Por tu parte Dos No En principio Tres Mejorar mis comunicaciones Aprenderme Quienes dos Y quienes cuatro Bueno pero eso Eso nos pasa a todos Por eso Saber donde está el norte Y donde está el sur Y donde va a estar la derecha Y donde está la izquierda Hay veces que yo estoy perdido Y digo Crank a la izquierda Porque no sé que la izquierda Es el norte o el sur O sea A veces no sé ni dónde es pegado Luego Pero bueno Eso Como les he aprendido Hacer el crack Hacer a tus compis Es bastante crítico A ver Ayuda por una parte Y por otra parte Empeora Ayuda porque te acerca Y es mucho más fácil Que te ayude Empeora Como pudiste ver En el de la os Que tuve que hacerle al cuatro Que al final Le lo cogía Estaba el contra dos Entonces yo creo que De donde inicialmente Probar la opción De estar juntitos Que aunque sea más fácil Monitorizarnos A los flankers Les va a costar más A los flankers Ver cuatro tíos juntos El shorting No tienen clara Cuál han cogido De todos A un F-18 A lo mejor Sí que les es más fácil Luego yo de momento Soy partidario De juntitos Siempre Ya nos separaremos Con la teoría del caos Pero con juntitos Mejor Algo más Tres Que quieras Por entender Como objetivo De entrenamiento De lo que hemos visto Aparte de mejorar Las comunicaciones En principio no Pero yo le daré Más vueltas Nada Vale Cuando se me ocurra Lo comentáis Yo lo de implementar El F-2S De regalito De vez en cuando Hay que hacerlo Porque puede que suene La campana Como ya ha sonado En ambos bandos Cuatro Aparte Lo que te hemos machacado Por el estrés Que has generado Y esas cosas Algo adicional Tengo mucho que mejorar Pero ha sido Una delicia Muchas gracias No, no Bueno, sí, sí Pero bueno Que se te ocurre algo Algo que quieras resaltar Como lesión aprendida Como objetivo de entrenamiento Que quieran Ponerte para Para los próximos días Creo que nada más Yo te pido uno Escuchar, ¿vale? Sí, sí, sí Escuchar Escuchar y Yo sé que los momentos críticos Nos aceleramos un poco Pero y pasamos de los demás Yo sé que el 2 Te cae mal Pero bueno No pasa nada Es buena gente Al revés Vale Pues oye No tengo más Y sobre todo por mí Que madrugo mañana Que gracias por las ganas Que le estáis echando Y que se están viendo los resultados ¿No? Y yo creo que Si seguimos así Pues ya Ganamos el torneo De la gente Ganamos el torneo El diamante Ganamos el torneo Eso iba a decir Que no te preocupes Por el joystick nuevo Porque ganamos el torneo Y ya está Pues es una opción Hombre, yo Yo me plantearía Lo de la diamond también Lo que pasa No quiero tampoco Saturar al personal ¿Vale? Pero y aparte Los entrenamientos Nos pueden servir un poco Aunque sea distinto Si está Lo más difícil de entrar Son las comunicaciones Y la SA Ya disparar un misil Luego otro es secundario Pero molaría Que fuéramos Lo que pasa Seis tíos Va a costar, ¿eh? Y la radio Puede ser el puto Caos Estaba pensando Igual habría que dividirse O algo así Porque seis por radio Ya podemos ser disciplinados Madre mía A lo mejor dos parejas En hilo caliente Y con una frecuencia común Pero bueno Ya O seis tíos Con mayor disciplina radio O sea Hablando menos Solo lo justo Y solo Acordarnos una de eso Pero bueno La cuestión es A la margen de cómo lo hagamos Es Si podemos hacerlo O queremos apuntarnos Pero para eso Tenemos que contar con más gente Somos cuatro a duras penas A ver si Zaval pica Y le interesa Si es verdad Que se compromete Y es un tío serio Pues bueno Bienvenido es Porque él tampoco Es un tío aparentemente hábil Pero Necesitamos Siete tíos O sea, siete tíos mínimo Tenemos que dar una respuesta A ver si en menos de una semana Y lo vemos ¿Vale? Darle vueltas A lo que queráis Oye, lo he dicho Si no queréis nada Lo he dicho Gracias Ok, pues nos vemos ya Estamos volando Estamos volando Y Estamos mejorando mucho Bueno, gente Venga Bien, vamos a ver Vamos a ver bueno pues señores esto ha sido todo por hoy del tercer round de la sata al 2020 con el word ya habéis podido ver un poquito cómo se ha desarrollado los fallos las cosas a mejorar así que esperamos que para el próximo se vean nuevos y mejores resultados así nada un placer espero que todos aprendamos de ello un saludito